Ahora sí. Entonces, esta fórmula de redundancia parcial, cuando tengo n elementos, esos n elementos son los elementos disponibles que tengo en mi sistema, en mi bloque, en mi bloque del sistema. Y para que mi sistema tenga un buen funcionamiento, yo solamente necesito r. Donde n puede ser 5 y r puede ser 2, puede ser 3. Entonces, lo otro que también estuvimos viendo aquella oportunidad, que hoy día vamos a hacer un ejercicio, es de fraccionamiento. Entonces, cuando tengamos ejercicio asociado a redundancia parcial, les sugiero siempre que desarrollen esta cartilla en donde nosotros desarrollamos como la combinatoria o las combinaciones que se pueden dar en estos procesos. Entonces, después desarrollamos este ejercicio, que este ejercicio está enfocado a la confiabilidad, pero del sistema. La confiabilidad del sistema. Para obtener la confiabilidad del sistema, lo primero que vamos a hacer, tengo que tener claro qué información me están dando. Tengo información del MTBF y el MTTR, que van a ser aliados de nosotros. Tengo información del MTBF y el 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 MTBF. Entonces, en aquella oportunidad, los MTBF eran bastante bajos en algunos elementos, y por lo mismo, nos preguntaban en ese ejercicio cuál iba a ser la confiabilidad del sistema. Por lo mismo, acá hay un problema, pero por lo mismo, acá hay un problema de que estos valores son muy bajos o muy altos. un MTTR de 27 horas demasiado alto y un MTBF de 98 horas es bastante bajo asociándolo y comparándolo con los demás elementos que hay tendría que estar en la realidad de esta empresa para ver bien por qué este equipo 9 es tan bajo, pero ahora que veo este equipo 9 digo, ya ver este equipo 9 no sé de qué manera me afecta al sistema y lo vemos que está en este bloque que está en redundancia parcial entonces ese elemento realmente no me impacta como uno podría creer que está impactando al ser tan bajo porque va a tener elementos que siempre van a estar apoyando, probablemente este equipo el equipo 9 está ahí más que nada para apoyar a otro un equipo que está en stand-by por ejemplo y luego desarrollamos este sistema de bloque yo le recomiendo este orden o sea, usted puede hacer el orden si lo quiere hacer para abajo para el lado pero sí que mantenga un orden para que se le haga más sencillo el cálculo si se acuerda yo tomé esto desarrollé el bloque A bloque B bloque C bloque D y al ladito yo le iba dejando de inmediato la ecuación que me iba tomando en cada uno de estas celdas por ejemplo si me daba el valor del bloque A de inmediato yo decía el valor que iba a tener ahí y en esta ecuación general yo ya lo dejaba listo ¿y por qué lo estoy repitiendo? porque el día de hoy para la disponibilidad vamos a hacer algo parecido ¿ok? para ir manteniendo esta estructura ¿ok? entonces voy a traer el ejercicio que hicimos acá que le estaba mostrando recién en la PPT voy a voy a dejar de compartir voy a sacarle una foto y voy a llevarlo al mismo Excel que estamos trabajando así que así después yo igual les vuelvo a subir el Excel ¿ok? y ustedes tienen ahí un un Excel consolidado de los ejercicios ¿ok? Don Joaquín vamos a hacer pasar a Don Joaquín eh acá te veo voy a chiquitir un poco esto para en el ejercicio ¿qué tenemos acá? este ejercicio que también tengo un sistema abajo que hay que analizarlo en su momento primero vamos a leer obviamente el enunciado pero ya con ver el ejercicio abajo digo mira veo que hay un hay un sistema en paralelo debe haber paralelo total debe haber paralelo parcial ahí parece obviamente en 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 serie ¿ok? y de ahí vamos a poner más atención porque aquí se nos da algo que la clase basada lo lo vimos como contenido pero no lo desarrollamos ¿ok? que es el fraccionamiento ¿ok? eso lo vamos a desarrollar el día de hoy un ejercicio dos ejercicios de fraccionamiento porque el siguiente ¿ok? viene asociado al fraccionamiento o sea a esta le vamos a poner ejercicio de cerveza ejercicio cerveza ¿ok? sé que es muy temprano todavía una cerveza pero no vamos a hacer igual ¿ok? determine las ganancias de la empresa dada a los indicadores de mantenimiento entre potencia y disponibilidad ¿ok? la planta tiene jornadas de trabajo de 24 horas aquí como es mi costumbre me gustaría ir anotando de inmediato la información jornada de trabajo ¿ok? eh horas horas día punto esta empresa trabaja 24 horas ¿y por qué es bueno y sano hacer eso? porque usted esto después lo puede desarrollar en otro ejercicio ¿ok? eh y lo puede asociar a la jornada de trabajo de aquel ejercicio ¿ok? no todos van a estar trabajando 24 las 24 horas del día ¿ok? días año ¿ok? acá falta una tilde ahí está eh 365 ¿ok? ¿ok? que tengo personas esperando en la sala de espera ahí profesor ¿sí? ¿de dónde puedo descargar ese el ejercicio? ¿del aula? mire voy al aula voy al aula se conecta con su clave y su usuario y su usuario lo primero el usuario y cuál la clave y busca la asignatura ¿ok? ¿usted todavía tienen asignaturas del semestre pasado o solamente las de este semestre? sí, sí, aparecen ah, ya sí, aparecen profe del semestre pasado ya sí, profe qué bueno qué bueno que de repente uno no alcanzó a recuperar toda la información y por eso pedimos que se quedaran ingeniería confiabilidad aquí está el link y todo y ahí se va a introducción a la confiabilidad ¿ok? que esta primera etapa que estamos viendo y ahí se va a presentaciones y ahí está ese ejercicio esa PPT completita y ahí está el ejercicio que estamos desarrollando y y si mal no recuerdo en documentos complementarios yo les subí ese primer Excel sí, ahí está el Excel de la clase pasada del 9 de abril sí, lo subí todo hoy día una vez terminando la clase subo el otro obviamente y ahora vuelvo a compartir acá y entonces habíamos quedado en la planta tiene jornadas de trabajo de 24 horas los 365 días del año normalmente y es muy sano trabajar estos ejercicios con con horas es bueno trabajarlo con horas se puede calcular la confiabilidad en otro tiempo si en día ya se puede calcular en minuto hay elementos que tienen fallas muy constantes y ahí yo lo puedo hacer en minutos pero lo más regular es que uno desarrolle los ejercicios en horas entonces yo aquí voy a hacer el cálculo de cuántas horas tengo en un año asumiendo que tengo hasta 24 horas y multiplicándolo por los 365 días ese va a ser entonces el numerito que voy a estar es más lo voy a dejar en amarillo porque esa celda la M5 va a ser una celda que constantemente vamos a estar ocupando y usted ya lo sabe ya sabe que cuando calculemos por ejemplo la confiabilidad va a ser quizá un elemento que vamos a tener que estar asumiendo el tiempo y de esta manera o la confiabilidad o saber cuánto tiempo de estas de estas 876 horas cuál es el tiempo real que el equipo estuvo o que el proceso estuvo funcionando porque una cosa que tenga que estar trabajando los 800 o sea 8.760 horas y otra cosa es la realidad entonces recuerden que la disponibilidad era la proporción del tiempo en que el equipo estuvo disponible para hacer lo que el usuario quiere que haga y con la falla en ese momento no me va a permitir hacer lo que quiero con mi equipo determine el activo que genera mayor pérdida en el sistema y los costos de mantenimiento en el año de cada uno de los activos el proceso está diseñado el proceso está diseñado para trabajar capacidad 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 es de 150 litros hora litros hora el precio precio que el mercado paga por litro de cerveza precio ojo que es su cliente su cliente de esta empresa que fabrica cerveza no es usted va a ser un distribuidor y por ende y por ende cuál distribuidor pondrá otro valor que le llega finalmente al consumidor pero este saliendo de de la fábrica disculpe peso por por litro peso por litro estos dos también son bastante importantes estos dos valores porque esto me va a decir cuánto estoy ganando cuánto estaría dejando de ganar por aquí va todo el ejercicio en sí porque acá yo tengo que determinar costo finalmente me dice determina el valor que me genera mayor pérdida y esa pérdida obviamente económica y después me indica que entregue los costos del mantenimiento de cada uno de los equipos entonces por mientras voy a pasar estos estos valores al Excel para que quede todo ajustado aquí usted va a poner equipo MTBF MTBF MTTR aquí le dieron los valores del MTBF y el MTTR en hora entonces estuvo bien acorde que hubiésemos dejado los valores de la hora en el año que se trabaja y lo estemos trabajando todo en hora pero aquí nos entregan otro otra columna que no la habíamos tenido antes que son los costos de intervención estos son los costos de intervención obviamente promedios promedio y tenemos voy a ir poniendo solamente los códigos ya Mase Coq Equip Equipo Multi Inter 1 Inter Inter 2 son dos intercambiadores ahí veremos cuál va a ser el Inter 1 y el Inter 2 obviamente yo pondría el de arriba Inter 1 y abajo Intercambiador 2 hay un fermentador hay un madurador de aquí viene un filtro 1 y hacia abajo son 5 filtros 5 filtros posterior a ese filtro está el envasado 1 y el envasado 2 ahí está ahí sí que me me van ayudando si es que me equivoco con algún numerito 750 837 415 172 207 el fermentador 573 98 bastante bajo ahí ya nos llama la atención que esté tan bajo filtro 474 289 530 530 336 279 93 también está abajo 325 25 25 25 por el otro lado el MTTR 8 18 10 17 6 25 6 7 7 13 13 4 16 9 13 y 9 acá los costos los voy a dejar de inmediato en formato de peso 105 105 105 mil pesos 137 500 por más que sean 500 igual los dejamos don Rodrigo va a haber salido 155 mil 85 mil 75 mil 65 mil 50 mil 35 mil 18 18 500 en vez de dos segundos que tengo alumno esperando y me tapa justamente por ahí 18 mil 524 mil 28 mil 19 mil 500 50 mil y 75 mil entonces yo podrías conocer cuánto ganaría la empresa cuánto ganaría la empresa en un caso hipotético de que tuviese ya el 100% de de disponibilidad no sé podría hablar de una ganancia al al 100% de disponibilidad y eso obviamente es sólo una hipótesis porque va a ser complejo que tengamos el 100% de disponibilidad de nuestro proceso si fuese así yo tendría que decir bueno mi proceso va a trabajar 8.760 horas como tengo una capacidad de 150 litros por hora voy a multiplicar entonces ahora por los litros por los litros por hora y después lo multiplico por el precio que me paga a mí el mercado por cada litro o sea por 250 les pongo un signo peso eso nosotros obtendríamos como venta no es utilidad es venta es venta hay que sacar todo el tema de los pagos de la energía de la materia prima de de todo pero eso es lo que yo estaría vendiendo un trabajo más más acabado tendría que conllevar todo eso restarle la materia prima pero acá me estoy enfocando en explicar el efecto de esto pero y además que que tan poco es lo que vamos a ganar porque tenemos un problema acá debido a que no voy a poder cumplir esa disponibilidad entonces para saber cuánto es lo que voy a poder cumplir vamos a tener que desarrollar entonces un trabajo como en la semana pasada en donde lo primero que vamos a desarrollar va a ser el cálculo de la disponibilidad del sistema ¿ya? y este es muy importante y lo vamos a dejar con otro color llamativo y negrito y lo voy a ajustar y voy a copiar la celda el formato aquí ¿ya? entonces tal como lo hicimos la semana pasada vamos a ir a hacer un análisis previo ¿ya? de nuestro sistema de bloque ¿ya? de nuestro sistema de bloque para saber cuántos bloques tengo entonces voy a conectar y tenemos ¿ya? y tenemos ¿cuáles son nuestros primeros bloques? ¿ya? nuestros primeros bloques obviamente me doy cuenta que mi primer bloque es hasta ahí ese ya va a ser un equipo ¿ya? que va a estar solo ¿ya? va a estar solo y va a ser mi bloque 1 o bloque A la semana pasada no me acuerdo como que nombre les dimos pero independiente del nombre sabemos que va a ser el primero para mantener lo que hicimos la semana pasada lo llamamos bloque A ¿ya? el bloque A siguiendo con el desarrollo de bloque todo este no es un este va a ser un subbloque ¿ya? ese subbloque va a estar conectado con este otro bloque ¿ya? pero yo en esta primera parte no quiero saber de eso quiero saber los grandes bloques entonces aquí nosotros vamos a tener este gran bloque B este va a ser nuestro bloque B y por acá tengo un bloque solito que es el madurador un bloque C un bloque C un bloque D y finalmente y finalmente un bloque E entonces a lo mejor lo voy a escribir más que con el lápiz bloque A voy a poner A B C D y E eso para ser mi bloque entonces me voy a ir acá y voy a generar y la genera entonces mi bloque A igual y algo va a quedar aquí y esto va a quedar nuevamente con un color para ir asumiendo esas diferencias que estos son los valores que más importancia voy a tener uno de los más importantes que me van a dar la respuesta finalmente a la disponibilidad del sistema entonces tengo mi bloque A voy a copiar este mismo formato control C lo voy a dejar acá y lo cambio a mi bloque mi bloque B alguien me podría decir profesor deje más espacio para el desarrollo si toda la razón podemos ir dejando el tiro espacio pero después lo voy moviendo a medida que vaya avanzando voy bajando estos bloques según lo que necesite pero si usted ya entiende más o menos que dice que el bloque B va a necesitar mucho espacio ya podría dejarlo más abajo o en el bloque B ahí ahí usted ya puede empezar con ese análisis ya que entendió la clase pasada como apuntaba en este ejercicio yo aprovecho de dejar todo acá para que tenga que estar escribiendo todo no entonces disponibilidad al sistema lo voy a dejar acá cerrado y ya sé que estos cinco bloques van a entregar un sistema que va a estar en serie va a ser un sistema que va a estar en serie por lo mismo como va a estar en serie tendría que ser la multiplicación del resultado que me va a dar en el bloque A multiplicado con el bloque B multiplicado con el bloque C multiplicado con el bloque D y multiplicado con el bloque E obviamente obviamente que acá tengo un una disponibilidad del sistema igual a cero ¿ya? porque tengo puros valores vacíos acá entonces ahora ya voy a poder empezar a trabajar en los diferentes bloques pero antes para poder trabajar en los diferentes bloques vamos a hacer una intervención acá en este cuadro una intervención ¿por qué? porque en estos momentos no tenemos la disponibilidad ¿ya? de cada elemento que requiero no tengo la disponibilidad por ejemplo de el equipo A o no del macerador del cocedor no tengo esa disponibilidad entonces voy a calcular acá la dispo y y quiero mover un poco ah pero ya sabemos que es el bloque ABC así que lo voy a checar para tener más espacio esto lo voy a bajar un poco a ver si me permite sí para tener espacio aquí para el desarrollo de de lo que son los análisis económicos que me va a estar entregando una vez que obtenga la disponibilidad otro consejo ya que tiene la disponibilidad yo le aconsejo que de inmediato de otro espacio entonces la disponibilidad yo le comenté que lo vamos a indicar con una letra ¿no? esa letra obviamente es la inicial en inglés y me quedó muy horrible ahí sí entonces les sugiero que de inmediato ¿no? ya que tiene la disponibilidad de inmediato usted calcule lo contrario que va a ser la indisponibilidad que la indisponibilidad va a ser a o uno menos a porque recuerde que la disponibilidad está en porcentaje y dejamos todo esto cerradito acá y le vamos a dar otro color porque para que veamos la diferencia que esto es lo que vamos a usar acá abajo ¿no? no voy a usar acá abajo el MTBF y el MTDR sino que voy a llevar directamente la disponibilidad y es una disponibilidad esperada recuerde porque voy a trabajar con el MTTR y el MTBF y ahí usted se debe acordar de aquella ecuación que vimos el semestre pasado de disponibilidad ¿no? en donde trabajamos con el M el MTBF MTBF me da dos segundos ya entonces tenemos el MTBF me quedo muy feo ese MTBF el MTBF y abajo estaba dividido y ahí recuerden la calculadora por el mismo Excel ¿ya? aplicábamos el uso de un paréntesis para que no nos vaya a tomar mal el sistema el cálculo ¿ya? porque todo esto tiene que estar en un paréntesis entonces esta fórmula nosotros la vamos a dejar acá ¿no? ¿qué tendríamos entonces? me posiciono acá igual MTBF que está en obra dividido si yo si yo no no usara paréntesis diría MTBF más MTTR y ahí ¿qué está haciendo? ¿cómo va a asumir el sistema? me va a decir que estoy haciendo la división de 755 dividido por 755 o sea 1 más 8 ¿ya? me va a dar un resultado de 9 y una disponibilidad de 9 es más todo esto ¿ya? lo voy a dejar en porcentaje ¿ya? en porcentaje y le vamos a dar unos decimales y esto ya a usted le llamaría la atención 900 por ciento algo hice mal ¿ya? entonces se devuelve la ecuación y dice ah ya entendí aquí me faltaron estos paréntesis y ahora sí que cambia totalmente el resultado ¿ya? de 900 por ciento ¿ya? acá hay una disponibilidad de 900 por ciento es extraño aquí bajamos ¿ya? aquí bajamos mire el madurador que yo había dicho mire es bien bajo la disponibilidad no es tan baja el que es más bajo es el envasador el envasador 1 entonces ahí nosotros a primera instancia uno podría decir hay que cambiar el envasador 1 porque es más crítico porque es el que tiene menor disponibilidad por ende me voy a hacer cargo de ese equipo en mi trabajo de título porque voy a buscar la criticidad mediante cómo afecta a mi sistema económicamente yo también puedo hacer una fundamentación ¿ya? de por qué voy a elegir el equipo tanto frente a todo otro equipo ¿ya? pero aquí me falta mucho más yo aquí no me puedo quedar solamente con esto porque este de alguna manera la disponibilidad intrínseca de cada equipo pero no no lo estoy viendo en su magnitud ¿ya? cómo me va a afectar a mi sistema porque no va a ser lo mismo que falle por ejemplo un filtro que me falle el equipo múltiple en ese análisis lo tengo que hacer mediante esto que estoy desarrollando ahora ¿no? entonces la indisponibilidad va a ser uno menos la disponibilidad del equipo macerador ¿qué hice? ah sí estoy bien me parece usted había visto ciento cinco pero no es uno coma cero cinco ¿qué hice? ahí es uno dígame la disponibilidad ¿cómo lo sacó? con esta ecuación con la disponibilidad es igual al m t b f dividido el m t b f más m t r entonces acá tú tomas setecientos cincuenta y cinco setecientos cincuenta y cinco dividido por setecientos cincuenta y cinco más ocho y en su calculadora o en su Excel según como lo está haciendo use ese paréntesis que ese problema puede tener entonces aquí no es ciento cinco profe dígame dígame me dio uno coma cero seis tengo algo de algo diferente ¿acá? sí le di indisponibilidad ¿y cuánto te dio en disponibilidad? me dio noventa y ocho coma noventa y cuatro y tiene setecientos cincuenta y cinco ah cincuenta ahí puede estar ¿ah? un pequeño detallito que hace que pueda variar algo ahí voy a revisarlo ahora sí vea si voy a agrandar esta parte para que revisen ahí ¿ah? si están todos los valores iguales ya ya con esto ya con esto nosotros podemos empezar ¿ya? a trabajar con con los diferentes bloques ¿no? porque para hacer otro análisis de 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 costo sí o sí ¿ya? necesito necesito eh conocer mi mi situación en cada bloque ¿no? sí o sí entonces voy a volver a chicar acá un poquito ahí si alguien tiene algún algún pero con con que vuelva a revisar algún valor me lo dice no más ¿no? a mí no me había dado cuenta pero el intercambiador uno también es bastante bajo ¿no? está bastante bajo es más es más bajo que el propio madurador y ese es por los tiempos que tiene de reparación pero tampoco hay que dejar muy de lado que el equipo múltiple que tiene poco que tiene poca indisponibilidad o tiene una alta disponibilidad pero tiene un costo de intervención bastante alta entonces ojo que y aquí no estoy analizando solamente la disponibilidad sino que eh cómo afecta los costos a la a la a la empresa ¿no? obviamente lo voy a asumir mediante el efecto de la disponibilidad en los costos de intervención entonces aquí no debía haber hecho entonces ahora nos vamos al bloque a y en el bloque a ¿cómo lo llamamos la vez pasada? ah no los diferentes bloques 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 b ya aquí el bloque a me voy al macerador y nos damos cuenta que el macerador es el único elemento es el único elemento que yo tengo en mi sistema en mi sistema de bloquear obviamente de todo el sistema completo tengo muchos más elementos pero en mi sistema que estoy analizando acá es solamente el macerador entonces macerador igual cuál es la disponibilidad del macerador y ahí tomo y me voy directamente al 98,95 lo voy a dejar encerrado ahí como no tengo más equipos en el bloque a yo digo ese va a ser igual a ese obviamente la disponibilidad del sistema sigue siendo cero porque todos los otros elementos que tengo acá no tienen valor y toma como si fuese un cero pero ya está asumiendo su fórmula que me está tomando esta celda la M9 la M29 muchachos yo voy avanzando un poco más lento para ir explicando pero usted se me puede adelantar sin ningún problema y así me va diciendo profe aquí se equivocó profe acá llegué hasta aquí porque no no entendí más mire voy a bajar de inmediato esto porque ya me di cuenta que el bloque B el bloque B tiene muchos equipos pero ahora voy a ir más allá vamos a analizar muy bien este bloque B que de antes les dije no lo analicemos más lleguemos hasta ahí entonces me doy cuenta que acá tengo un gran bloque que está cada uno de estos elementos hacia allá que está constituido por más pequeños bloques que entre ellos están en serie pero acá abajo tengo otro bloque entonces vamos a llamar al primer bloque el B el B1 y acá el B2 entonces ojo que en el B1 y quizá en el B2 hay que hacer más cositas pero por mientras yo voy a anotar acá esa identificación de esos bloques bloque B punto 1 bloque B punto 2 más que un igual y le voy a dar un color parecido al que tengo como los bloques grandes pero un poquito con menos énfasis ahí para ir viendo esa diferencia entonces entonces aquí va a ir el valor del bloque B1 profesor el valor del bloque B1 hay mucho equipo así que no lo puedo sacar el valor del bloque 2 profesor en el bloque 2 hay solamente un equipo que es el equipo múltiple este equipo múltiple cumple la función de todo lo que tengo acá arriba en un puro equipo internamente hace todo este proceso y hace ahí arriba es un equipo más moderno pero ojo y ojo acá muchachos hay que ver una gran diferencia que tengo entre B1 y B2 que me va a afectar al bloque B ¿cuál es esa? que si usted entra con un Q de 150 litros por hora y sale 150 litros por hora el bloque B me genera y tiene la capacidad solamente de 100 litros por hora y el equipo múltiple 150 ¿ah? 150 litros por hora entonces aquí hay que hacer un trabajo de fraccionamiento de fraccionamiento entonces les recuerdo acá y les dejo la ecuación de fraccionamiento ¿ah? y les recuerdo otra cosa más les decía que en fraccionamiento había que ver si lo disponible era igual a lo requerido o lo disponible era más grande de lo requerido si lo disponible es más grande de lo requerido utilizo toda esta ecuación si lo disponible es igual a lo requerido me quedo con esa ¿ah? y es este caso ¿ah? este este caso que estamos analizando ¿ah? tengo 100 arriba 50 abajo por ende entre los dos puedo hacer los 150 y ¿dónde va a quedar esta ecuación de de fraccionamiento? no va a quedar acá en el bloque B1 ni en el bloque B2 lo voy a dejar aquí ¿ya? lo voy a dejar acá ¿y cómo lo desarrollamos? tenemos varias formas pueden ser dos tercios y un tercio ¿ah? o a lo mejor alguien dice profe yo quiero dejar como que esta primera parte es 100 dividido por 150 ah eso son dos tercios o alguien puede decir profe yo voy a usar 0,666 preferible que usen una fracción ¿ya? de preferencia alguien me va a decir profe yo voy a usar dos tercios 2 dividido 3 ah el mismo valor ¿ah? ahí veo pero no le recomiendo que deje como de inmediato 0,666 porque va a truncar mucho el numerito que falta yo en este caso voy a decir que la parte de arriba del bloque B1 tiene la capacidad de 100 litros por hora siendo siendo que el máximo que necesito acá son 150 ¿ya? ese va a ser de alguna manera mi I sub I esa mi I sub I ¿ya? y eso lo voy a multiplicar por la disponibilidad que me va a entregar el bloque 1 tengo que calcular todavía mi bloque 1 igual lo voy a dejar listo ¿ya? vos me dices más ¿ya? veo el de abajo que va a ser 50 dividido por 150 por el bloque 2 claramente que va a ser un 0 en este instante esto faltó copiar este formato ahí este formato ahí por mientras obviamente va a ser 0 pero ya lo tengo asociado a la al fraccionamiento ¿no? fraccionamiento ¿cuál de estos puedo tener? de inmediato de inmediato puedo obtener el bloque B2 porque el bloque B1 tengo que hacer otro trabajo previo porque hay sistemas que están en paralelo adentro después en serie entonces no todavía no me voy a ir por el B2 porque el B2 tengo solamente el equipo múltiple ¿no? entonces el equipo múltiple lo voy a buscar de inmediato la disponibilidad del equipo múltiple ¿cuál es la disponibilidad del equipo múltiple? aquí tengo equipo múltiple 97.64 y ahí quedó 97.64 voy a tomar esto para seguir el mismo orden que estaba desarrollando acá yo lo que hice acá fue muy acelerado me disculpen por eso pero prefiero volver a escribir acá equipo equipo múltiple igual y voy a ir a buscar ese equipo múltiple al igual que lo hice recién ¿no? ahí porque así copio lo mismo que estoy haciendo aquí ¿no? pero el valor va a ser en el mismo así que yo solamente por un orden que quiero llevar porque así voy reconociendo también qué equipo están en cada bloque sin ver después yo voy a analizar solamente esas figuras del Excel esas cajitas del Excel y me va a quedar claro de qué estamos hablando entonces vamos al bloque B1 para llegar allá voy a borrar sabemos que estamos trabajando acá este es nuestro bloque B1 entonces acá lo puedo llamar como el bloque B1 1 esto lo voy a llamar como el bloque B1 2 y esto lo voy a llamar como el bloque B1 3 y hago ese orden acá ese voy a ir ¿ah? bloque B1 1 igual necesito más espacio acá voy a llevarlo hacia abajo y aquí lo cambio este va a ser el B2 este va a ser el B3 como todo esto lo bajo 1 2 y acá manteniendo el tema de los colores lo voy a dejar con menos énfasis más claro porque así es un orden de cuántos niveles de bloque voy avanzando entonces en el bloque B1 1 B.1 1 yo ya sé que ahí tengo un puro equipo que es el COP y ahora puedo ir a buscar ese COP y igual me voy a buscar el COP aquí está ahí está y ese COP digo oye este COP va acá enter en el bloque B1 digo ah no no puedo decir eso llego hasta ahí digo ah no me están faltando más datos aunque ya puedo decir algo de B1 B1 el resultado el resultado de B1 va a ser la multiplicación que me dé entre el bloque 1 1 1 multiplicado por el bloque B 1 2 y la multiplicación que me dé por el bloque B1 3 eso lo tenemos claro cierto porque ya esos bloques están en serie entonces me voy acá multiplico con este y multiplico con esto ahora le voy a dar otro color a esto y para que queden tan como eso pero lo bueno que ya ya lo tenemos listo esta fórmula que es la multiplicación de cada uno de esos bloques ahora voy a tener que bajar acá 1 2 voy a bajar uno más porque me doy cuenta de que el bloque B 1 2 tiene dos elementos dos elementos y los elementos son los siguientes el inter 1 y el inter 2 2 y en un análisis rápido en un análisis rápido puedo ver que el el bloque B 1 2 tiene una redundancia total ¿por qué? porque si falla el intercambiador 1 el intercambiador 2 puede actuar de inmediato de inmediato y puede mantener la misma capacidad del sistema es más no necesita ningún PNC que mande la señal está ahí directo entonces puedo asumir que acá yo tengo una disponibilidad de redundancia total esa es la forma que tiene ese sistema entonces me voy ahora a buscar en primer lugar tengo dos opciones puedo hacer el cálculo de inmediato acá decir bueno el bloque B 1 2 va a estar en en redundancia total y ahí recordando les dejo la misma ecuación que ahí ese es para una redundancia total pero asumiendo que ahora estoy sacando la disponibilidad entonces aquí va a ser 1 menos aquí abrimos paréntesis mantenemos 1 menos la confiabilidad o disponibilidad en este caso de este elemento multiplicado abro paréntesis 1 menos la disponibilidad del intercambiador 2 si tuviese otro equipo ahí tendría que agregar otro elemento a esta ecuación pero en este caso son solamente 2 ojo muchachos alguien podría pensar lo siguiente profe pero este intercambiador estos 2 intercambiadores no no son redundancia total porque realmente tienen que pasar 150 ¿ya? yo les voy a decir si del sistema total son 150 pero tú ahora estás trabajando con el bloque B1 y el bloque B1 tiene solamente 100 entonces ese va a ser tu capacidad de este sistema ¿ya? eso que se entienda bien ¿ya? el otro 50 pega del otro bloque pero aquí estoy analizando el bloque B1 el bloque B1 necesariamente son 100 litros por hora obviamente va a ser 0 pero ahora me voy a buscar el intercambiador 1 la disponibilidad del intercambiador 1 90 sí 91,01 y me voy a buscar el intercambiador 2 intercambiador 2 94,69 ahí ahí tenemos del bloque B1 3 que es el fermentador solamente tengo el fermentador entonces fermentador voy a copiar el formato después quizás le dan un color pero por mientras si no va el fermentador me voy a buscar acá 95,82 ahí está y ahora puedo decir que como en el bloque B1 3 está solamente el fermentador copio la disponibilidad del fermentador y ese y ese le voy a dar formato de porcentaje y le vamos a agregar dos decimales entonces tenemos ya el bloque B ya listo tenemos el bloque B ya listo habíamos dejado todas las ecuaciones preparadas para medida que íbamos completando lo íbamos indicando de inmediato si nos damos cuenta el bloque C el bloque C profesor Leonardo ahora una pregunta nada que ver disculpe que lo interrumpa que tengo Rafael Donoso que me dice que no puede entrar que no puede entrar a la clase porque no está en el sistema registrado y me está pidiendo el ID de la reunión no sé yo no vi el ID sino que más que el link por ahí de hecho lo tengo en un link se lo he notado entonces no sé si se le puede mandar una invitación a él en forma escríbele que me manda un correo y se lo envío de inmediato yo aquí copio el ID pero neces a ver cuál es el nombre de de Donoso Rafael Donoso a ver si lo tengo Rafael 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 Donoso aquí lo tengo dígale que revise el correo a ver si llegó el B1 ¿cómo se hacía el B1? que está ahí el 9335 acá ese este ese el B1 el B1 es nuestro bloque B1 recuérdenos que es este nuestro B1 este nuestro bloque B2 y en el bloque B1 habíamos indicado que teníamos al interior el bloque B1 1 el bloque B1 2 y el bloque B1 3 si te das cuenta olvídate lo que hay acá adentro olvídate olvídate lo que hay adentro independiente de lo que hay adentro tú tienes un bloque 1 un bloque 2 y un bloque 3 que están en serie y por lo mismo acá nosotros multiplicamos cada uno de ellos porque si se calcula un elemento un sistema en serie multiplicar la disponibilidad del primero la disponibilidad del segundo la disponibilidad del tercero la disponibilidad del cuarto la disponibilidad de n elemento por el de acá multiplicamos el bloque B1 1 el bloque B1 2 y el bloque B1 3 si don Alexis me sigue si profe gracias genial entonces ahí puedo ingresar entonces ya teniendo teniendo todos estos elementos reconociendo nuestro B1 con nuestro B2 que entre ellos dos me dan el valor y el resultado del bloque B lo dijimos estamos listos con eso vamos al bloque C el bloque C es este madurador ya tenemos listo el bloque A tenemos listo el bloque B vamos por el bloque C este es el bloque C y alguien dice profe es aquí hay solamente un elemento solamente hay un elemento tengo solamente este elemento que justamente tiene la capacidad de 150 litros por hora al igual que el inicio y al igual que esto todo este bloque independiente de lo que hay adentro este bloque tiene la capacidad de 150 como lo hace uno por arriba otro por arriba no importa una línea A una línea B una línea C no importa pero sé que me entrega a mí acá 150 entonces con eso ya podemos decir que en el bloque C existe solamente un equipo que es el madurador madurador voy a copiar el formato y ahora nos vamos a buscar la disponibilidad la disponibilidad del madurador ahí está madurador la disponibilidad 94,23% profe si el bloque B como sacó el 94.79 este ahí está esto está en un fraccionamiento si se da cuenta acá arriba tiene la capacidad productiva de 100 litros por hora y acá abajo tengo la capacidad de 50 litros por hora y lo que yo quiero que este sistema mi bloque B mi bloque B tiene que recibir 150 y tiene que entregar 150 por ende nosotros de inmediato hablamos de una de un fraccionamiento de un fraccionamiento en donde lo requerido es igual a lo disponible yo requiero 150 y lo disponible que tengo en mi sistema son 150 si lo requerido fueran 150 y lo disponible fueran 200 yo ahí tengo que usar otra ecuación que es la ecuación completa que justamente fue esta que había sacado de acá esa que está aquí esta es la ecuación de disponibilidad voy a borrar esa de disponibilidad de fraccionamiento pero esto es solamente cuando lo disponible es igual a lo requerido que es este caso por ende usé esta ¿qué me dice eso? primero usted tiene que entregarme la disponibilidad de cada elemento que cada elemento va a ser mi bloque B1 y mi bloque B2 este va a ser todo mi bloque B1 entonces tengo que calcular cuál es la disponibilidad de mi bloque B1 ahí está igual la disponibilidad de mi equipo B2 teniendo esa información ya voy a decir ahora voy a aplicar esta sumatoria la sumatoria me dice mira para obtener ese valor ve cuánto pesa este en primer lugar cuánto pesa este bloque entonces este bloque tiene la capacidad de 100 litros por hora pero lo que tengo como totalidad son 150 entonces ahí yo puedo decir ah estos son 2 tercios y acá abajo este elemento tiene la capacidad de 50 sobre 150 150 esto es un tercio entonces en esta ecuación que vamos a usar en el bloque B que tal como se observa acá si me voy a ese casillero me dice 150 o sea 100 dividido por 150 multiplicado por la disponibilidad del bloque del bloque del bloque 1 como es una sumatoria le sumo el otro elemento que el que está abajo que este equipo múltiple que en sí es el bloque B 2 que es 50 dividido por 150 multiplicado por la disponibilidad de el elemento bloque B 2 y ahí podemos obtener nuestro bloque B es el trabajo que se hace cuando hay fraccionamiento acá ¿quién me faltaba? ah ya que estoy en el bloque C posiciono acá y digo como en el bloque C solamente tengo el madurador selecciono ese y ahí lo tengo ahí lo tengo voy a sacar este voy a sacar esto para ir avanzando con ellos el bloque D ya aquí tengo harto trabajo así que no sé si está bien ahí a lo mejor es más abajo pero lo voy a bajar para el desarrollo entonces de este sistema voy a ir a buscar lo que hicimos la semana pasada este cuadrito ah pero primero vamos a explicar lo N entonces acá en esta sección primero voy a analizar mi bloque D mi bloque ah mi bloque D ah mi bloque D recibe 150 recibe 150 y entrega 150 no puede entregar más si recibe 150 litros por hora no va a entregar 300 litros por hora eso ténganlo claro su trabajo es de 150 litros por hora que luego se lo va a entregar al envasador al envasador o al envasador 2 dependiendo cuál esté funcionando tenemos entonces 150 litros por hora que tienen que pasar por este sistema de filtro entonces voy a poner acá todos los filtros que tenemos acá fil filtro eso es mejor venga para acá y copi los de aquí toda la razón control c y los copio acá control b solamente me faltó el igual el igual el igual el igual el igual ¿qué necesito del filtro 1 filtro 2 filtro 3 necesito la disponibilidad entonces ¿por qué muchachos? porque recuerda acá ¿qué tengo? para el bloque D tengo que no se mueve acá tengo que analizar ¿sí? ¿aquí? ¿ahí también hay que fraccionar? no esto no es fraccionamiento esto es redundancia parcial porque tengo n elementos n elementos aquí lo vemos déme dos segundos para dejarlo centrado y en negrito ¿ah? tengo n elementos y ¿cuántos elementos tengo disponibles? 1 2 3 4 5 elementos ¿ah? y tengo que por lo menos tener r elementos en buen estado ¿cuántos elementos en buen estado? y tengo que tener 3 funcionando a lo menos ¿ah? si tengo menos elementos el sistema falla ¿ah? entonces esa es la redundancia parcial y acá en el filtro 1 2 3 4 y 5 yo me voy a a buscar esto ya lo calculamos hasta aquí no más mejor de otra manera porque después puedo cambiar algo ahí arriba este va a ser A este va a ser 1 menos A ¿ah? entonces yo me voy aquí igual filtro 1 ahí está el filtro 1 de aquí abajo y acá al lado si lo tiro para acá me va a dar de inmediato filtro 1 98,54 y 1,46 1,46 ya está asumiendo de inmediato lo que tengo ahí arriba ahí esto es lo que tengo ahí arriba no es ningún otro tema más por favor lo que tengo allá es exactamente lo que estoy escribiendo acá del filtro 1 al filtro 5 y cuando trabajamos con redundancia redundancia parcial recuerde que necesito tanto la disponibilidad necesito la disponibilidad como la indisponibilidad dígame profe cuál es la diferencia entre fraccionamiento entonces redundancia parcial porque en la parte donde están los intercambiadores también se podría hacer una redundancia no porque lo que tú tienes arriba son 100 y lo que tú tienes abajo son 50 los elementos no tienen escúchame los elementos no tienen la misma capacidad para hablar de una redundancia parcial todos los elementos tienen que tener la misma capacidad y cuando hablamos de fraccionamiento podemos usar para cuando tengo elementos que no tienen la misma porcentaje de capacidad porque acá arriba dice que esos dos no se puede regular y llegar a 150 ¿cómo? entre los dos hace 200 arriba y puede ocupar uno de los dos Sergio ¿dónde hacemos 200? ahí entre los dos hace 200 ¿en cuál es 100 Sergio ¿cuál es por eso pero significa que no se puede regular y entre los dos entre 150 Sergio ¿cuáles dos? todavía no te entiendo disculpa en la parte B intercambiador fermentador filtro intercambiador yo lo que no entiendo cuál es la fraccionamiento aquí tú me dices ya pero el intercambiador ¿cuánto recibe? ¿recibe 150? ya ya no recibe 150 ese detalle son bien minuciosos y si puede ser de esa otra manera sí te creo lo podemos ajustar pero no recibe 150 recibe solamente ya no 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 hay problema lo importante que quedemos claros y a lo mejor otro tenía el mismo conflicto ahí entonces cuando hablamos de redundancia parcial nuestros elementos tienen que tener la misma capacidad todos todos los n van a tener la misma capacidad si hay uno que tenga otra capacidad ya vamos a hablar de fraccionamiento entonces si mis elementos tienen la misma capacidad y esa capacidad me llega justamente para cumplir con tres elementos o con dos elementos lo que necesito puedo hablar de redundancia parcial si necesito dos coma cinco elementos para llegar a la capacidad requerida ya no es redundancia parcial ahí es fraccionamiento ok por ejemplo alguien me puede decir profe que pasa si esto deje hacer un segundo que fueran de setenta 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 profe todos son iguales entonces redundancia parcial pero si tú tienes ciento cincuenta dividido dos creo que fue un buen ejemplo si está pasando ciento cincuenta lo divido por dos es setenta y cinco necesito ese necesito ese y necesito un porcentaje de esto ya no me es entonces redundancia parcial tendríamos que hacerlo con fraccionamiento y sería un fraccionamiento en donde mi mi disponibilidad mi disponibilidad mi capacidad disponible es mayor que mi requerido ok siempre vamos a usar cuando están justo esto n sean todos iguales y esto r no me quede como necesito dos coma ocho no tiene que ser uno dos tres cuatro cinco nada de fracciones en esta parte así hay fracciones nos vamos inmediatamente a usar fraccionamiento entonces tal como les comenté ese día lo primero que tienen que desarrollar acá va a ser los diferentes j porque se acuerda que hacían una sumatoria bueno en la sumatoria de i igual a a j hasta hasta n el j partíamos decíamos que el j era igual a r entonces íbamos sumando primero un j igual a tres ¿por qué igual a tres? porque partimos con r igual a tres después un j igual a cuatro ¿por qué igual a cuatro? porque le sumamos uno más después un j igual a cinco porque le sumamos otro más un j igual a seis no profe ya no hay j igual a seis porque usted indicó que eran solamente cinco elementos n igual a cinco llegamos hasta ese valor y esa ecuación que se la voy a recordar la voy a buscar por acá esa fracción solamente solamente me sirve en caso de que las disponibilidades sean iguales que no es el caso entonces aquí tenemos que asumir ¿ah? de primero trabajar con un j igual a tres ¿ah? lo voy a dejar aquí en amarillo para recordarnos ¿ah? que este trabajo que viene a continuación ¿ah? teníamos después un j igual a cuatro y un j igual a cinco ¿ah? ¿con cuál comienza? véalo usted ¿qué se le hace más fácil? ¿ah? o a lo mejor quiere partir con lo más difícil al tiro ¿ah? o aquí voy a hacer un un reordenamiento y voy a partir con el j igual a cinco primero ¿ah? después voy a seguir con el j igual a cuatro y después con el j igual a tres ¿qué significa que un j igual a cinco? ¿ah? recuerda que aquí yo tengo que buscar toda la cantidad de combinatorias ¿ah? de combinaciones que se pueden dar tanto para que mi sistema esté siempre en un buen funcionamiento y mi sistema puede estar en funcionamiento ¿ah? cuando tengo tres filtros funcionando tres de los cinco ¿ah? pero también se puede dar que puedo tener cuatro filtros en buen funcionamiento de los cinco y también se puede dar en algún momento que tengo los cinco filtros en buen funcionamiento ¿ah? se puede dar eso ¿ah? se puede dar de que en algún instante ¿ah? se me vaya generando ¿ah? lo que le estoy indicando entonces voy a buscar esto ahora nosotros tenemos nuevamente esto más que nada esa plantilla ¿ah? vamos a ir repitiendo la plantilla y voy a dejarla acá acá al ladito ¿no? vamos a ir dejando el el resultado ¿no? vamos a copiar el formato acá aquí y aquí entonces filtro sería el uno el uno y hacia al lado perfecto son cinco filtros son cinco filtros ¿qué habíamos dicho? lo primero que vamos a calcular va a ser ¿qué pasa si todos mis filtros estuviesen en buen funcionamiento tal como lo hicimos acá aquí dijimos eh profe aquí todo esto estaba en un buen funcionamiento porque estaba asumiendo que mi sistema los cinco filtros están en buen estado ¿ah? entonces todos los uno cuando yo utilice el valor de uno recuérdelo significaba en buen estado y cuando utilizábamos un cero estaba en mal estado entonces los uno en este caso van a corresponder a disponibilidad me voy aquí y digo el filtro uno en buen estado significa que tengo ese en disponible está disponible el segundo también está disponible el tercero también está disponible el cuarto también está disponible y el quinto también está disponible todos me están dando que están disponibles muchachos no hay diferencia de lo que hicimos en la clase pasada miren es más justo se dio el caso de n igual a 3 o sea n igual a 5 y r igual a a 3 se dio el caso pues bajo este lo voy a bajar un poco más voy a copiar este mismo formato control c control b voy a eliminar esto que vamos a hacerlo desde ya y si y si hay le recomiendo le recomiendo que ponga desde ya en su calculadora la cantidad de combinatoria que vamos a tener cuando necesito 4 elementos sobre 5 entonces recuerde en su calculadora tenía una tecla una tecla que en mi caso es una tecla que aparece esto n c r esta calculadora pero en algún momento tuve una calculadora un poquito mejor y apareció esto cuando fui estudiante tenía esas texas que resolvían todo pero después nos damos cuenta que eso es para la 1 con esta te resuelve todos los problemas del mundo obviamente ahí en matemática con con Gilberto mientras mejor calculadora tuviesen mejor era los resultados del cemento entonces voy a poner en mi caso me dice n tal como lo había comentado me dicen n c r eso significa que primero me están pidiendo el n ¿cuántos n tengo? 5 después pongo en la tecla que esta n c r y r son 4 ojo no 3 estoy analizando acá 4 cuando tengo 4 equipos bueno y me dice 5 el resultado me indicó que eran 5 por ende yo ya sé que sí o sí aquí necesito 1 2 3 4 5 combinaciones sí o sí necesito 5 combinaciones y empiezo a ordenar mis combinaciones porque una cosa es que me diga la calculadora algo y la otra es llevarlo a cabo entonces usted verá como desea ese orden alguien puede decir voy a partir con un 0 1 1 1 1 ahí tengo 4 elementos buenos después ese 0 lo voy a cambiar lo voy a llevar acá ahí 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 pues 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 y 0 profesor ¿es necesario hacer esto? no si usted se le hace fácil esto lo lleva de inmediato a obtener el J dice no yo eso no yo me ordeno con esto miro esto y ya sé cómo lo tengo que ir ordenando cada uno ve cómo lo hará mi recomendación que igual es bueno que lleve ese orden si no se le pasa a ninguno entonces que tengo acá igual ojo que esto no lo uso es para lo podría usar muchacho podría hacer un en Excel una combinatoria en caso le pongo una una condición en caso de de un 1 me tome este si un 0 me tome el otro y lo podríamos desarrollar no hay problema ahí usted ya lo puede desarrollar y con eso le va a hacer mucho para para adelante que tenemos acá me dice que el primero no está funcionando si no está funcionando el primero digo entonces ese no está en un buen funcionamiento y está en una indisponibilidad y elijo entonces el 1 menos A que es la indisponibilidad de mi filtro 1 multiplicado después me dice que el filtro 1 disculpe el filtro 2 el filtro 3 y el filtro 4 y el filtro 5 estén bueno el filtro 2 el filtro 3 el filtro 4 y el filtro 5 ahí está 5 elementos más me voy al otro a la otra combinación a la combinación número 2 me dice la combinación número 2 es que el primero el primer filtro está en un buen funcionamiento el segundo está en un mal funcionamiento y luego el tercero cuarto y quinto en buen funcionamiento aprovecho de contar 1 2 3 4 5 hasta los 5 elementos perfecto sigo avanzando el paso 3 1 1 0 1 1 y después ya se va a hacer un robot en este momento bueno bueno malo bueno y bueno cuento 1 2 me faltó el último ahí está 52 53 54 55 56 y ahí cada uno va buscando cómo se puede ordenar de manera más fácil este desarrollo que obviamente si se me pasa uno casi no se va a detectar pero puede ser que no le falle no le vaya a fallar un elemento que tenga un mayor impacto N4 es bueno 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 malo bueno ahí está 52 53 54 55 56 ahí están todos más bueno 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 malo ahí están las 5 combinaciones mi combinación 1 mi combinación 2 mi combinación 3 mi combinación 4 y mi combinación 5 y ahí está 12 con 74 ¿cuánto llevo hasta el momento? si lo sumo 99 con 29 o sea este J3 va a ser prácticamente pequeñísimo igual lo vamos a hacer igual lo vamos a hacer igual lo vamos a desarrollar ¿cuánto le dio al J4? 12 12 con 74 ah no me dio igual voy a revisar revisalo yo lo voy a revisar igual aquí tengo P 52 53 54 55 56 52 53 54 55 56 52 53 54 55 56 56 56 aquí vengo con 52 3, 4, 5, 6 aquí era el más 52, 3, 4, 5, 6 otro más más menos traten de ahí normalmente son los errores ahí son los errores y ahora viene el más complejo pero más que complejo más largo debido que hay mayor cantidad de combinatoria pero es el que menos afecta porque si se da cuenta va a tener un poco porcentaje entonces nuevamente voy a revisar cuántas combinatorias debo tener entonces nuevamente veo el el botón este ncr ncr y n vuelven a ser 5 no ha cambiado la cantidad de elementos que tienen que estar en buen funcionamiento combinatoria de 3 entonces el r va a ser mi 3 y me dice que son 10 necesito necesito 10 elementos en buen estado o sea disculpe 10 combinatoria disculpe 10 combinatoria en donde voy a tener 3 elementos en buen estado y 2 en mal estado entonces comenzamos acá el orden de combinaciones aquí usted mantenga ese orden vea como lo va a desarrollar aquí va a tener un 1 un 1 un 1 significa 3 equipos buenos por ende los que vienen malo malo bueno bueno malo malo bueno 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 este era malo 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 bueno bueno sería malo malo bueno 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 malo bueno 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 malo y ahí terminé con con los más fáciles que están asociados a 3 en cadena bueno y 2 seguido malo ahora voy a tener que empezar a hacer o ir saltándome de 1 en 1 y ahí voy buscando cuál es la mejor opción podríamos partir como 1 1 0 1 0 esa combinación no la tenía no tenía esa combinación 1 me voy a preguntar puedo hacer otra combinación con estos 3 puede ser 001 no profe el 001 ya lo tiene arriba ya y puede ser 100 no esa es la primera que hizo que otra combinación puedo hacer acá este bueno no ya no me queda mal entonces tengo que buscar este ese malo ese bueno ese malo ese bueno 1 0 1 1 0 ese no lo tenía creo que ahora tienen que estar este estos dos tienen que ser 0 pero veámoslo porque primero voy a verificar si el que puedo hacer otra que este esté bueno y una combinación acá con si este está por ejemplo malo y este malo ah profe se lo tiene si lo tengo en el 7 este malo y ese malo recién lo hizo era el 8 ya ese malo profe lo tiene ahí arriba en el número 3 toda la razón entonces no me sirve este entonces aquí me toca decir este malo este no puede ser malo de inmediato porque ya estaría haciendo el número 4 entonces este tiene que bueno este malo lo tengo si lo tengo lo tengo ahí lo tengo acá en el 0 no no lo tenía no lo tenía ahí ahí ya me sirvió no tengo un 0 1 0 1 1 ahora ese malo ese bueno ese bueno y ese malo y ese bueno esa combinación esa combinación es la que me faltaba es un trabajo ardo de mucho paciencia pero de mucha lógica esto esto es lógica finalmente de de ir jugando con con esos elementos de que estén esas combinaciones obviamente hubiese sido más fácil de haber tirado todas las calculadoras pero no todas las disponibilidades son iguales entonces ahora ahora viene el trabajo recién de cálculo esto fue de lógica entonces me dice que el primero vamos a hacer el paso 1 primero el paso 1 y saqué un lado vamos el paso 1 paso 1 me dice bueno 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 malo y malo y ahí el más no se le olvide el más vamos por el paso 2 paso 2 me dice bueno bueno malo malo bueno entonces bueno bueno malo 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 bueno y más recuerden más vamos por el paso 3 paso 4 es bueno malo 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 bueno bueno más vamos por el paso 4 paso 4 es malo malo bueno 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 entonces malo 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 bueno 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 más el paso 5 el paso 5 es malo bueno 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 y malo y malo vamos por el paso 6 paso 6 es bueno bueno malo bueno malo bueno bueno malo bueno malo y bueno igual es bueno tener una buena memoria 7 bueno malo bueno malo bueno entonces paso 7 partimos con bueno malo bueno malo bueno más 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 recuerden de repente uno pone otra vez multiplicación como va como avión más más todo multiplicando y vamos a tener un error garrafal y vamos ahora al paso 8 al paso 8 es bueno malo bueno bueno malo entonces el paso 8 es bueno malo bueno bueno malo más vamos al paso 9 esto era todos los primeros 0 cierto sí entonces 0 disculpe malo bueno malo bueno bueno será el paso 9 disculpe el paso 9 malo bueno malo bueno bueno más el paso 10 malo bueno bueno malo bueno entonces malo bueno bueno malo y bueno alcanza a notar que justo ingresó alguien no sé si anoté el último sí está bien ahí está déjese pasar a su compañero como les decía el impacto que tiene el J3 es muy bajo muy bajo porque ya las disponibilidades de estos sistemas son altos pero mira qué pasa si esto hubiese sido 70 este fuese 50 este fuese 80 ese fuese 44 y 55 dígame en el en el en el 9 tengo una duda con la fila 5 le puse bueno en el 9 acá exacto es malo bueno malo bueno bueno no es malo al final porque por la combinación no puedo no puedo tener tres malos tengo que tener siempre tres buenos ok 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 si es más si tengo tres malos ya el sistema está malo sí 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 ahí se me pasó vale y ahora me voy donde dice bloque D recuerde siempre esto era una sumatoria entonces lo que vamos a hacer acá va a tomar J5 más el J4 más el J3 y le da una disponibilidad brillante ¿ah? muy alta porque en sí ¿ah? la disponibilidad de estos elementos son muy buenas pero insisto si esto hubiese embajado a cincuenta y cinco cincuenta y miren uno que sea cincuenta y cinco cambia todo ¿ah? afectaría bastante una mala disponibilidad de esto porque si nos damos cuenta no es esto que tengo en este momento es más malo que una redundancia total una redundancia total como el que viene a continuación si uno falla el otro está ahí listo me cubre el cien por ciento en cambio acá si me fallan tres no tengo tres más para soportar esta falla ¿ah? tengo no alcanzo a tener el cien por ciento para soportar la falla tengo como un sesenta y seis por ciento para soportar esa falla por ende cuando uno de estos es muy malo igual el impacto va a ser bastante alto ¿ah? entonces aquí lo voy a dejar con algún color para recordar que es la base de todo este análisis ¿ah? y todavía sigo teniendo cero acá porque me falta el último y el último ¿profe cuánto le dio el J3? cero coma sesenta y nueve ah me da cero coma cincuenta y nueve ¿de nante te había equivocado en alguna suma en qué había sido la falla? no me faltó un ingresar un ya voy a revisar de la nueva ¿y lo otro el cuando la junta de los tres donde los puso los J después de la sumatoria en en el bloque D ¿cómo? ¿cómo? ah sí cuando ya tengo todo el J5 J4 J3 listo lo sumo acá se suma ok ya ahora recuerde que acá en este punto lo que vamos a entregar van a ser ciento cincuenta litros por hora ¿no? todo el proceso tiene ciento cincuenta litros por hora y aquí va a salir ciento cincuenta litros por hora entonces veo que el envasador uno tiene ciento cincuenta litros por hora y el envasador dos tiene ciento cincuenta litros por hora esto entonces es una rebundancia total total porque si falla uno el otro puede mantener el sistema en buenas condiciones y esto era nuestro bloque E ese es nuestro bloque E el bloque E no tiene un subsistema ¿no? en base uno envasadora dos igual igual voy a ir a buscar la disponibilidad de la envasadora uno y la envasadora dos pero sabemos que en el bloque E en el bloque E en el bloque E voy a tener lo siguiente como es una rebundancia total vamos a decir que la ecuación es uno menos abre paréntesis usted uno menos la disponibilidad que nos va a entregar este sistema multiplicado por uno menos la disponibilidad que nos entrega el sistema dos ahí obviamente es cero en este caso porque me falta rellenar esto pero sabemos ya que esta ecuación está bien porque es la ecuación de una rebundancia total insisto con eso para el bloque que es una rebundancia total y entonces me voy a buscar el envase uno el envasador uno acá está la disponibilidad del primero y ahora la disponibilidad del segundo la disponibilidad del segundo ahí está y acá lo cambio a porcentaje obviamente me queda 100 porque lo tengo sin decimales pero ahí ahí sí que sí alguien me puede decir profe es mejor el bloque D ya tiene una mejor disponibilidad sí como como valor final como resultado final claro que sí pero es porque también los filtros tienen un muy buen comportamiento pero mire el envasador uno tiene un mal no tan mal comportamiento tiene un 87% de disponibilidad pero así todo el bloque llega al 99,67% de disponibilidad o sea que los sistemas estén redundados totalmente no hay por dónde perderse ahora si es que lo analizo desde el ámbito de disponibilidad ahora hay que hacer un análisis de de costos asociado a esa inversión porque a lo mejor la inversión que tendría va a ser muy muy alta hola buenos días ¿puede poner la celda del bloque de nuevo por fa? ahí puse los paréntesis recuerde hacer uso de eso vale ya ya entonces ahora debería subir y llegar a la disponibilidad del sistema vamos nuevamente a dejarlo ahí la disponibilidad del sistema vamos a subir esto nuevamente la disponibilidad del sistema es un 88 con 0.73% de disponibilidad entonces vamos a decir la ganancia real ahora ahora ya puedo tener la ganancia real de nuestro sistema muchachos para continuar con esto ya más más tranquilo y que los compañeros que le estén dando vuelta para llegar a los resultados ya vamos a tomar un break de 10 minutos porque llevamos dos prácticamente dos horas sin detenernos así que vamos a tomar un break de 10 minutos y volvemos a las 10.40 y volvemos con ya este desarrollo después que se tomen un café necesidad biológica y comenzamos con esta otra parte ya vaya a tomar aire vaya a tomar aire por un 不用 es todo lo tenemos que ver cuál sería la ganancia real de nuestro sistema porque en este instante con esta disponibilidad no es lo que estamos ganando entonces a ese podemos hacerlo de diferentes maneras pero ya que tengo esto que esta era la ganancia al 100% y lo multiplico obviamente por la disponibilidad del sistema tendríamos el resultado ahí voy a sacarle decimales trabajemos los sin decimales ahí perfecto ahí que lo hizo directo esa ganancia real tampoco sería la real real ¿esta? la de abajo ¿esta? sí porque es solo con disponibilidad pero ¿se ocupó realmente eso todo sabrá o no? ah es que eso sí totalmente una cosa es que estaban disponibles y otra cosa es que estaban operativas pero como no nos entrega más información aquí podríamos asumir que todos son disponibilidad operativa que que sí en ese instante en esos tiempos el equipo estuvo funcionando y todo estuvo con un rendimiento del 100% y una tasa de de falla del 100% porque aquí también tienes que incluir lo que usted me está comentando o sea aquí estoy haciendo una análisis solamente de la disponibilidad hay que ver si realmente mi equipo están trabajando a las a los 100 litros por hora a lo mejor alguno que trabaja a los 148 litros por hora entonces habría un desmedro que también tendría que analizarlo por otro lado con la por la productividad asociada al OEE que también lo vamos lo vamos a poder desarrollar entonces pero en este caso estamos haciendo un análisis tal como indica aquí eh dado solamente por la disponibilidad ya que estoy aquí voy a bajar esto acá y aquí voy a tener la indisponibilidad también disponibilidad del sistema que va a ser uno menos ese valor ¿no? lo voy a dejar de de otro color un verde más clarito ¿no? o no ya que como algo más más negativo lo voy a dejar aquí ¿no? tengo entonces la disponibilidad del sistema y la indisponibilidad del sistema ¿no? acá vamos a necesitar un espacio yo creo que justamente aquí me va a dar ese espacio de buena manera ¿cómo hizo la indisponibilidad del sistema? la indisponibilidad del sistema es uno menos la disponibilidad del sistema ya vale ya entonces por eso dije uno menos la disponibilidad que te había dado delante de todos los bloques aquí también puedo ver voy a tener la diferencia ¿cuál va a ser la diferencia? va a ser ese valor que hubiésemos ganado de forma que hubiese estado nuestro equipo al 100% menos la ganancia que tenemos real tengo una diferencia de 33 millones 695 mil 21 pesos ¿ya? muchachos esos 33 millones 695 mil 21 pesos están perdidos ¿ya? en algún lado dentro de todos nuestros equipos ¿ya? todos nuestros equipos están desarrollando ahí un 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 desmedro de nuestro proceso ¿ya? entonces tengo que buscar ¿ya? qué equipo me está llevando esas pérdidas ¿ya? qué equipo me está llevando esas pérdidas ¿ya? qué equipo que lo vamos a empezar a hacer a continuación entonces voy a ordenar aquí nuevamente los bloques bloque A hasta el bloque bloque B bloque C bloque T y bloque este lo elimino ¿profe? ¿sí? ¿ahí va a calcular la pérdida de cada bloque? de cada bloque de cada sub bloque y de cada sub sub bloque exactamente para para llegar al equipo que cuánto me está generando en pérdida ¿ya? entonces voy a ordenar los bloques y los sub bloque por ejemplo el bloque A no tengo nada porque va directamente al macerador pero el bloque B yo lo voy a bajar este un poquito más porque tenía mi bloque B 1 B punto 1 ¿ah? y por acá tenía mi bloque B punto 2 pero aquí alguien me va a decir ¿profe? recuerde que usted tenía el bloque bloque B B punto 1 punto 1 y le está faltando más espacio después los voy a pintar para hacer la diferencia ¿ok? después tiene el bloque B punto 1 punto 2 bloque B punto 1 punto 3 el bloque 2 ¿qué teníamos en el bloque 2? un puro equipo ¿ah? no hay no hay nada que hacer ahí ¿ah? el bloque C tenemos un puro equipo también el bloque D ya lo voy a correr un poquito más acá ¿no? porque aquí van a estar los equipos propiamente tal entonces ¿no? vamos a ir dejando ¿qué era? un macerador voy a ir a un macerador el bloque B va a quedar sin nada el bloque B1 va a quedar sin nombre el bloque B1 B1 1 era el el bloque B1 2 voy a dejar otro espacio porque estaba constituido de dos elementos el bloque B 1 B2 que era el inter 1 y el inter 2 para ir recordando este es el fermentador fermentador el bloque era el equipo múltiple el C era el madurador el D voy a dejar acá filtro 1 hasta el filtro 5 y el bloque E eran 2 equipo el pasado 1 y el pasado 2 aquí voy a bajar 1 para dejarlo para dejarlo acá entonces lo que vamos a hacer ahora voy a pintarlo en primer lugar como lo hicimos anteriormente los bloques superiores van a quedar con un color más oscuro luego está un poquito más claro todos los que tengan B eso nomás porque después no hay más subsistema asociado a esto acá y ese ese y ese como el tercer nivel de bloque vamos acá y aprovechamos de cerrar acá ya vamos a calcular la disponibilidad de cada no más que calcular vamos a tener la disponibilidad pero vamos a calcular la indisponibilidad la disponibilidad y la indisponibilidad recuerde que A1 disculpe A menos A A es disponibilidad 1 menos A es indisponible ahí sí ahí sí que sí la del bloque A hay otra cosa para dejarlo también bien ordenado le mantenemos los mismos colores aquí acá aquí acá y finalmente aquí aquí voy a tener me voy a buscar la disponibilidad de equipo A voy a agrandar un poquito más porque se pierden un poco los colores no sé si elegí un buen color de de estos bloques voy a por esta oportunidad vamos a cambiarlo porque como son letras negras y el como son letras negras y y y el rojo es bastante oscuro porque de repente tiendo a este amarillo ya ahí sí ¿verdad? vamos a sacar B2 o sea B voy acá AB AC al bloque C AD y A acá me equivoqué acá pero lo dejo aquí y ahí está solucionado tal como indiqué vamos a darle un formato de de porcentaje para que todo me quede porcentaje y no me quede con esos decimales que aparecen allá abajo ¿ya? 1 menos ese valor 1 menos esa celda 1 menos menos esa celda lo puse el igual 1 menos esa celda 1 menos esa celda poquísimo 1 menos esa celda ¿no? y aquí suma ¿dónde lo puedo dejar? aquí voy a poner un total total ¿no? entonces aquí suma o a lo mejor lo voy sumando uno S más S más S más S más S ya esa es la la indisponibilidad ¿da? intrínseca de la suma de las indisponibilidades de cada bloque que ojo no me tiene por qué dar igual que la indisponibilidad del sistema se se da cuenta esto no es igual a esto esto no es igual a esto y no tiene por qué ser igual porque lo que estoy usando yo acá es una forma para sacar como una un ponderado de cómo afecta cada uno de estos elementos del bloque A el bloque B el bloque C el bloque D el bloque E a ese total por ejemplo aquí puedo hacer una regla de tres piensenlo así yo estoy lo que estoy haciendo aquí va a ser una regla de tres que lo que puedo decir yo acá que mi doce coma treinta y tres por ciento va a ser mi cien por ciento de disponibilidad por ende el uno coma cero cinco ¿qué porcentaje es? lo voy a llevar quizás en vez en vez de utilizar ese cien por ciento yo voy a utilizar dinero ¿ya? y el dinero que voy a utilizar va a ser ese dinero que anda perdido de esos treinta y tres millones que mismo arriba entonces voy a hacer ese nexo entre esas lucas y este porcentaje con ese porcentaje y me va a decir mira el bloque tiene un impacto en dinero de tantas lucas eso a eso quiero llegar a eso quiero llegar ¿se entiende más o menos ese proceso? sí profe entonces lo que puedo hacer acá yo aquí voy a poner a voy a poner pérdida pérdida bloque pérdida entonces pérdida por bloque vamos a poner una aquí por bloque por favor más que 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 llevarme el tema asociado a que está desarrollando un buen excel vaya vaya a lo que estoy tratando de lograr acá entienda eso ¿ya? entonces yo voy a sacar ponderado tal como le indiqué ese 12,38% es nuestro 100% de alguna manera entonces voy a decir S dividido por S12 ¿cuánto es? un 8% S dividido por S12 ¿cuánto es? S dividido dividido por S ¿cuánto es? S dividido por S12,38% ¿cuánto es? y finalmente S dividido por S ¿cuánto es? ¿sabes qué? creo que debía haberlo hecho con una suma nomás delante suma total me voy a alargar para allá pero no importa vamos a ir aclarando el cable ahí y acá digo suma nuevamente suma voy a sumar todo esto ¿cuánto me tiene que dar muchachos? si sumo todo eso 100 100 perfecto perfecto y ahí están los 100 genial entonces entonces vamos hacer lo siguiente voy a hacer un cambio en lo que escribí allá arriba porque allá arriba puse pérdida pérdida porcentual pérdida y así pérdida intrínseca sí no va a mucho pérdida intrínseca por ok y acá eso para que me quede más espacio eso quería hace rato y lo vamos a dejar y lo voy a dejar entre paréntesis que aquí está en porcentaje de aquí la pérdida intrínseca pero asociado no al porcentaje ahora sino que a la nuca ¿ya? entonces ¿qué voy a hacer? recuerde este y voy a insistir porque después se puede confundir y me va a decir ¿por qué usted dice que la la indisponibilidad del sistema ¿ya? la indisponibilidad del sistema es 12 con 38 y no la había dado 11 es que esta es la disponibilidad del sistema mediante la fórmula que nosotros desarrollamos que es la real y esta es la indisponibilidad del sistema real esto es la indisponibilidad intrínseca de nuestros bloques y lo que estoy haciendo ahí es sumar cada uno de estas pérdidas no tiene por qué ser igual ¿ya? ese 12 no lo voy a usar para nada más que para hacer el ponderado lo que estoy sacando acá son ponderados ¿ya? para decir ¿qué peso? ¿qué peso tiene el bloque A frente al bloque B ¿qué peso tiene el bloque B frente al bloque E? ¿qué peso tiene el bloque E frente al bloque D? aquí nos damos cuenta que el bloque D es el que pesa menos ¿no? o sea esos filtros no tienen impacto ¿no? en esta pérdida económica que voy a calcular ahora entonces yo me voy a calcular digo este valor por la diferencia porque eso ando buscando ¿cuánto me generó? esa era la pregunta muchachos la pregunta era determinar el activo que genera mayor pérdida al sistema eso estoy haciendo ¿no? le voy a indicar ¿cuánto fue? no sé ahí voy a profesor disculpe dígame ¿podría pintar sobre la celda X 22? pinto de inmediato X 22 X 22 X 22 ahí eso ¿qué es? ese es sí Mario eso es ¿cuánto pesa el bloque A exactamente como el bloque A su indisponibilidad real es de 1,05 yo voy a ver cuánto pesa ese 1,05 frente al total de la suma de las indisponibilidades y después lo mismo exacto lo hicimos lo mismo para B etc entonces me doy cuenta que de esos 33 millones de pérdidas que tiene mi sistema 33 millones 695 mil ¿ya? de pérdidas el bloque A el bloque A tiene 2,800,000 pesos es más el bloque A ¿cuántos equipos tiene muchachos? solamente uno recuerda el bloque A era el macerador solamente uno entonces yo ya puedo decir que el macerador me genera pérdidas por indisponibilidad de 2,853,000 pesos y ojo estos 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 resultados que estamos teniendo en alguna parte he puesto los costos de intervención en ningún momento he puesto los costos de intervención estos están aquí calladitos y no están molestando a nadie ¿ah? no no lo he tomado ni en cuenta ¿ah? ¿por qué? porque primero estoy haciendo el análisis de el impacto que le llaman la destrucción del negocio esto es lo que usted va a escuchar en más de alguna oportunidad de la destrucción del negocio asociado al impacto de la indisponibilidad en su proceso ¿ok? vamos a mantener el mismo color ya lo perdí vamos a tomar este y lo voy a copiar y ahora tengo que dejarlo consulta ¿por qué motivo no se puede trabajar con la indisponibilidad de cada máquina que usted la tiene en la tabla de más arriba y multiplicar la indisponibilidad por los 150 litros por hora y los 215 pesos que vale el litro ah porque no todos tienen el mismo impacto el el equipo múltiple no tiene 150 litros por hora en cambio aquí yo ya estoy metiendo toda esa información ya está dentro de acá y aquí ya calculamos el impacto si es fraccionado si es rebundancia entonces ya está toda esa esa información que nos faltaba acá por eso no ocupo lo de arriba además si yo sumo esto de acá me da 58 96% la indisponibilidad y no nosotros estamos calculando esto por acá y aquí me entrega de forma primero sacamos de forma ponderada cada bloque como afecta cada bloque a nuestro sistema porque esto lo estoy haciendo primero bloquear bloque B bloque C bloque B bloque D está dentro ya el cálculo de serie ya se está calculando en serie y posteriormente ahora vamos a hacer el cálculo de los otros elementos entonces para el bloque B tengo un 42,12% nuevamente por esta pérdida o por esta diferencia entre lo real y lo que debería haber ganado si es que tuviese el 100% es el impacto de destrucción del negocio que tiene mi sistema la destrucción del negocio y acá porque imagínate si lo haces de la otra manera probablemente te van a dar que los filtros ya tienen un impacto terrible súper grande pero en la realidad el impacto de los filtros es apenas 47,000 pesos por destrucción por destrucción del negocio por destrucción del negocio y ahí yo después puedo hacer un análisis asociado a qué política de mantenimiento yo puedo usar acá si me sirve para algún equipo una política de mantenimiento preventivo o correctivo imagina si yo me hubiese quedado con lo que usted me estaba pidiendo acá a lo mejor mi primera instancia va a ser oye como es tanto la pérdida de indisponibilidad que tiene este sistema desarrollemos un mantenimiento preventivo claramente pero ahora que lo veo por bloque y susponderado veo que tengo 47,000 pesos de pérdida estar haciendo mantenimiento preventivo acá yo creo que hay revisorio aquí vale la pena un mantenimiento correctivo mantengamos un par de filtros en bodega pero estar haciendo mantenimiento preventivo a estos filtros es más esto me dice que el bloque D me genera 47,000 pesos de destrucción del negocio pero todavía tengo que ver cuánto me genera el filtro 1, 2, 3, 4, 5 que obviamente entre ellos ya nos vamos a dar cuenta que va a ser mucho menor la suma de los 5 filtros me está dando 47 profesor disculpe tengo una diferencia abismante con la pérdida intrínseca por bloque podría colocarse ahí para ver voy de inmediato muy inmediato don Sergio déjeme ya que tengo esto acá ahí ahí y antes de darle la respuesta a usted don Sergio voy a hacer esto voy a copiar acá y voy a copiar esta diferencia para tenerla acá a la vista quiere decir oye ese es nuestro valor que estoy perdiendo que estoy perdiendo y acá voy a hacer entonces igual suma y voy a sumar todo esto cuánto me tiene que dar la suma exactamente los 33 millones 695 mil 21 pesos profesor y de inmediato y justamente nos entrega el mismo resultado llegamos al mismo resultado que esta diferencia o sea no se me ha perdido nada hasta el momento no he perdido ningún peso sé dónde está mi pérdida ahora cada vez voy a ir enfocándome más y más a mis equipos y antes de responderle tanto a don Sergio y al que me hizo la siguiente pregunta mire el madurador el madurador que está en el bloque C que está solito ya sé cuánto me está generando en destrucción del negocio 15 millones de pesos me genera en pérdida el bloque C entonces aquí muchachos a lo mejor alguien me dice profe voy con un plan de mantenimiento o alguien me dice profe sabe que encontré un equipo madurador que no tiene las mismas capacidades de de este equipo de 150 litros es de 50 litros no más pero igual lo podríamos dejar yo digo claro lo dejamos cuánto le sale me lo dejan a 2 millones y medio comprémoslo comprémoslo y va a aumentar la disponibilidad en un sistema en fraccionamiento va a desarrollar ahí un fraccionamiento lo disponible va a ser mayor de lo requerido pero eso le va a hacer que aumente la disponibilidad del bloque C y por ende esta pérdida ya no va a ser tan alta ahora vamos con la que igual quiero tanto ir explicando cómo se hace el desarrollo del ejercicio pero lo más importante después que usted lo va a tener muchacho se va a dar cuenta donde me equivoqué pero lo importante es ese análisis que usted tiene que hacer para tomar después decisiones como ingeniero porque el trabajo acá lo puede hacer cualquiera en la otra parte ese análisis que usted va a tomar decisiones la tiene que tomar informada y tiene que tomar buenas decisiones ya don Sergio ¿dónde me voy? hay las pérdidas intrínsecas ese mismo ese mismo ya si hago doble clic lo que estoy tomando acá es los ponderados a cada uno de ellos si se da cuenta lo voy a dividir por 12,38 ¿qué estoy haciendo acá? estoy haciendo una sencilla ¿ya? nunca mal ponderada regla de 3 ¿ya? yo voy a decir que mi 100% va a ser mi 12,38 entonces ¿qué porcentaje de ponderado va a ser ese 1,05? ese es mi x entonces reordeno esto este 1 pasa multiplicando hacia 100 como como es un 1 el 100 lo puedo eliminar estoy trabajando en porcentaje más encima 1,05 dividido 12,38 eso estoy haciendo ahí ¿qué estoy haciendo acá? en ese 46 ¿cómo llegó ese 46? ah profe usted mantiene lo mismo pero en vez de poner ese 1,05 ¿ah? usted va a utilizar ¿ah? el 5,77 5,77 y esa va a ser la división que usted está haciendo ahí ¿correcto? entonces si yo me voy a esa celda ¿ah? si me voy a esa celda de 46,63 probablemente voy a haber tomado la celda W30 dividido por la W41 ¿ah? y lo revisamos le posiciono ahora en esta de acá profe tiene razón usted dividió 5,77 dividido por 12,38 ¿sergio? ¿bien? sí, correcto clarito perfecto ¿alguien más me había hablado? me había hecho una pregunta y le dije que todavía Mario Mario no que ahí a simple vista se veía directo al tiro que el blog dice ahí está el asunto aparte que es un solo equipo exactamente ojo que todavía me falta algo importante los costos de intervención quizá puede que otro equipo se le acerque o lo pase todavía no puedo tomar la decisión que el equipo el madurador sea el equipo con más efecto en este proceso obviamente claro que va a ser ese pero deja dejarte con esa duda alguien me llamó sí, profe los costos de intervención no sé quién me está hablando Rodrigo Peña Rodrigo, dígame los costos de intervención que están asociados ahí ¿a qué se refieren específicamente? puede ser repuesto horas o hombres todo todo cuando falla cuando falla el equipo todo lo que yo gasto promedio tanto en repuesto como en HH de los trabajadores etcétera y fui sacando un promedio llevo cinco años sacando estos promedios ¿ah? en donde me doy cuenta que donde está el sistema de filtro uno me lleva eso como promedio etcétera eso más no sirve que ustedes ya tienen que tratar de buscar esa información y mantener esa información en su proceso en su empresa ¿ah? ya muchachos ahora si no nos quedó ¿ah? claro el tema de la pérdida intrínseca lo voy a tener que volver a hacer ¿pero por qué profesor? porque ahora voy por pérdida intrínseca por sub subbloque y vamos a agrandar un poquito más acá vamos a agrandar un poquito más acá y a este también le voy a poner sub bloque entonces si no entendió bien lo anterior ahora le va a quedar claro o ahora no ahora va a ser ya ah pues bien aquí llegué ¿no? no es imposible se lo va a entender ¿no? hasta aquí llegamos hasta aquí llegamos vamos ahora a analizar ya por eh por subbloque ¿no? entonces eh tengo que tener clarito que el bloque A lo voy a dejar todo con un color verde porque no lo voy a tocar porque está listo el equipo C el bloque C no lo voy a tocar porque estamos listos ¿no? ahora solamente porque estoy acá abajo voy a comenzar acá de vez a hora ¿no? ahora voy a anotar aquí la disponibilidad de la envasadora 1 me voy a la envasadora 1 lo dejamos por acá aquí está y la envasadora 2 la disponibilidad creo que también lo tenía allá arriba correcto también lo voy a haber sacado allá arriba ¿no? y aquí 1 menos esa disponibilidad 1 ¿por qué? 1 no algo hice algo hice algo hice algo hice porque cambiaron los valores hoy abre esta otra cosa espérame ah no no puedo trabajarlo acá ya porque está asociado este casillero ya insertamos insertamos si deja la suma por cel tenemos como lo había dicho al principio también también no pero ya ya ¿por qué no me lo dijo antes? acá vamos se revirtió solo al principio a y por acá 1 menos a ahí entonces ahora voy por estos subsistemas que tengo nuestro envase 1 ahí está la disponibilidad el envase 2 ahí está la disponibilidad 1 menos esa disponibilidad y lo mismo para abajo y aquí voy a poner la suma de ambos la suma de ambos profe esa la voy a dejar en otro color de medio segundo y esta vamos a seguir dándole otro colorcito que va a estar asociado a los subbloques aquí profe si usted suma estos dos que son la indisponibilidad le da ese 14 96 quiero decir sí pero mire la indisponibilidad del sistema ese 0 33 pero yo le voy a decir de inmediato tal como lo hicimos delante olvídese ahora de ese 0 33 olvídese ¿por qué? porque este va a ser nuevamente mi 100% nuevamente voy a jugar voy a jugar a esa ecuación o a esa regla de 3 en donde voy a decir mi 100% ¿a qué corresponde? ah mi 100% corresponde a ese 14 con 96 entonces ese 12 con 26 ¿a qué porcentaje de ponderado? ¿cómo pondera ese 12 con 26 a ese 14 96 vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente pero ya no con esa gran suma de adelante me voy a ir aquí voy a mantener este color y acá yo voy a decir bueno 12 con 26 disculpe 12,26% dividido por ese 14,96% ¿qué porcentaje es ese 12 sobre 14? 81,99 81,99 y acá abajo ¿qué porcentaje es ese 2,69? sobre ese 14,96 si yo sumo estos dos ¿cuánto me tiene que dar? 100% y acá abajito está claro 100% tiene que ser así y ahora esto estaba asociado ojo a porcentaje aquí yo quiero dinero quiero las lucas entonces ojo no vaya a cometer este error que va a decir ya este 81 multiplicado por esos 33 millones o me está dando 27 millones de pérdidas no ahí cometió un grave error ¿por qué? porque el bloque porque el bloque en sí no te está generando pérdidas de 33 millones lo que está generando pérdidas de 33 millones es todo tu sistema entonces acá ese 81,99% corresponde a este valor a los 899 mil 428 pesos y en este caso hay por ese mismo inmediatamente antes de antes de darle la la palabra si yo sumo estos dos claramente me tiene que dar los 899 que es la pérdida o la destrucción del negocio la destrucción del negocio que me genera el bloque E ese bloque donde estaban los dos en base los dos envasadoras que me detienen el proceso y al detenerme el proceso me generan pérdidas de 899 mil pesos que es una parte de estos 33 millones pero ahora yo me pregunto bueno y el envasador uno ¿cuántas pérdidas me genera durante el año porque recuerda que estamos haciendo todo esto durante un año la destrucción del negocio que me genera el bloque E eran 899 mil pesos pero el envasador uno me genera 737 mil pesos y el envasador dos 162 mil pesos alguien me había hablado y profe Rodrigo por acá se puede parar por favor donde está el 81,99% 81,99% es el 12 sobre el 14 recuerde la regla de 3 que como pondera el envase 1 con la suma del envase 1 más el envase 2 como pondera el envase 2 con la suma del envase 1 con el envase 2 asociado a la indisponibilidad porque estamos viendo la destrucción del negocio como nuestros equipos destruyen el negocio dudas ya entonces aquí voy a pintar de otro color para hacer el siguiente sistema que serían los filtros voy de abajo hacia arriba vamos a ver los filtros que están haciendo los filtros como están afectando los filtros y me voy a la disponibilidad del filtro 1 ahí está y abajo ya está abajo que me va a tomar el filtro 1,2,3,4 y 5 igual que acá y por aquí 1 menos S y hacia abajo ahí 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 tengo entonces muchachos yo creo que ya dijeron ah yo ya sé lo que hay que hacer ya lo tengo clarito y lo primero es sacar entonces la suma la suma voy a copiar este mismo color este mismo formato que hice este mismo color este mismo formato acá aquí justamente alineado al bloque D que tengo tengo entonces la suma de cada indisponibilidad son 14,18 profe eso me suma más que este disponible al sistema sí porque estoy sacando como el ponderado para poder establecer por bloque como pondera cada filtro al bloque D no es una indisponibilidad real esta esta no es una indisponibilidad real del sistema si es la suma de la indisponibilidad que me genera cada filtro y como preguntó Rodrigo de Nantes si yo hubiese tomado esto hubiese dicho que el sistema de filtro me está generando 14% entonces hubiese dicho ah 14 por 33 profe los filtros me están generando 4.700.000 pesos de pérdida y eso no es real eso no es así los filtros apenas me generan 47.000 pesos de pérdida de destrucción del negocio por ende tengo que ir cada vez a ese detalle entonces voy acá y ustedes ya saben lo que hay que hacer la regla de 3 nuevamente profesor correcto nuevamente esta famosa regla de 3 que en este caso en este caso vamos a tener 100 esa 14,18 como 1.46 esa y ahí está entonces esa X pasa multiplicando ese 1.46 pasa multiplicando este 14 pasa dividiendo y ahí tengo nuevamente mi regla de 3 1.46 es a 14,18 4,33 es estoy claro que puedo hacer dejar una celda fija y hacerlo para abajo pero prefiero ir paso a paso 0,75 es a 14,18 4,55 es a 14,18 y 3,13 es a 14,18 bueno si yo sumo todo esto me tiene que dar el valor de 100% y ahora menos menos puedo pensar que es ese por ese valor para nada ahí ya estoy cometiendo un error gravísimo ¿por qué? porque su filtro apenas su sistema de filtro apenas genera una destrucción del negocio de 47,000 pesos es muy poco lo que me está generando acá entonces sería S por ese valor S por este valor siempre asociado a que hice a puse igual dos veces por siempre asociado al 47,000 pesos por ende cuando yo sume todo esto no me puede dar otro valor que no sean los 47,016 pesos S dividido ese valor S no era dividido multiplicado ahí vuelvo a reparar ese que hice ahí arriba S por ese valor y ahora reparo este que puse dividido ahí ahora sí lo voy a dejar sin decimales y acá y acá y acá bajito me sale la suma de eso y me dice que la suma es 47,016 ya que tengo acá el signo peso es lo que estamos hablando y esto lo dejamos entonces ya sabemos que el filtro 1 me genera 4,000 pesos de pérdida del negocio el filtro 2 me genera 14,000 por pérdida o destrucción del negocio destrucción del negocio y así vamos al bloque B1 voy a buscar la disponibilidad del cocedor cocedor ¿dónde estás? acá después voy a buscar la del intercambiador 1 disponibilidad del intercambiador 1 que era bien bajo y la del intercambiador 2 y de nuestro fermentador y de nuestro equipo múltiple acá arribita está el equipo múltiple ya está asociado cada uno y 1 menos este valor 1 menos 1 menos ese valor y ahí va hacia abajo el bloque B el bloque B me genera 14,000,000 193,000 94 pesos de pérdida y eso lo ocasiona por el bloque B1 y B2 entonces voy a necesitar un poquito más de espacio voy a bajar esto un poco aquí porque de cierta manera voy a tener que también hacer primero los subbloques ¿ya? pero tengo que hacer primero acá voy a bajar este aquí y por ende voy a bajar acá para que esté solito aquí el bloque 2 al igual que el bloque B1 ¿ya? se da cuenta que está solo acá y aquí ahora también está solo entonces voy a ir viendo ¿ya? cuál es la suma ¿no? de indisponibilidades ¿ya? tanto del bloque eh 2 como el bloque B1 entonces ¿qué tenemos acá? tengo que encontrar nuevamente un valor para darle a B1 y a B2 y nuevamente con la regla la regla de 3 porque en este instante yo sé cuánto es la indisponibilidad del bloque tengo no cuando me traje ojo que tengo que ir a buscar algo yo ya había habíamos calculado la disponibilidad del bloque B1 no lo tengo acá voy a ir a buscar bloque B1 bloque B1 aquí está ahí está eso me faltaba confundido el bloque B1 el bloque B1 como es un puro equipo es 97 con 89 ¿ya? el bloque B1 1 2 acá lo tengo es ahí déme dos segundos para ir cambiando los colores porque si no nos vamos a confundir aquí va a estar asociado a este color amarillo y voy a aprovechar para hacer la conexión hasta acá o si no yo mismo me voy a estar confundiendo voy a dejarlo acá arriba que obviamente corresponde al mismo equipo múltiple ya que están en la misma línea porque el bloque B2 tiene solamente un equipo por eso puedo hacer esto lo mismo que hice con el bloque A que tenía un puro equipo el bloque B1 ya no tiene un puro equipo tiene más uno menos ese valor ya o sea lo primero que voy a hacer es cuánta cuánta pérdida me genera el bloque B1 y el bloque B2 que entre ellos dos la destrucción del negocio ¿ya? ¿cuánto me tiene que dar? 14 millones ciento treinta y no 12 millones ciento noventa y tres no está dando vuelta se me posiciona acá y nuevamente le voy a dar este color ¿qué voy a tener acá? ¿qué voy a tener acá? todos estos equipos en este saco porque este saco es solamente el saco correspondiente a los bloques a los subbloques que sería B1 y B2 después probablemente voy a tener que hacer un sub subbloque esto sería más este nueve por ciento ¿a qué corresponde ese nueve por ciento? a la pérdida intrínseca de el bloque B1 con bloque B2 y con eso voy a poder sacar sus ponderados acá y acá ¿cómo sacamos ese ponderado del bloque B1? bueno nuevamente la regla de A3 sería S que sería la indisponibilidad que tiene el bloque B1 que está asociado a lo que nosotros obtuvimos en el trabajo previo yo aquí para sacar ese seis coma sesenta y cinco no sumé todo esto no lo que obtuve allá porque se me va a dar el impacto real de impacto acá dividido nueve y por acá ese dos coma treinta y siete ¿cómo pondera ese dos coma treinta y cinco en ese nueve por ciento ¿no? ahí está y ahora tomo ese valor y lo multiplico por lo que está destruyendo el negocio el bloque B el bloque B no el bloque uno no el bloque dos el bloque B acá ese es el origen de ese es el origen del bloque B y lo voy a quitar las decimales y empezó ahí sí no lo tenían porcentaje se acabaron el nueve por ciento de dónde salía ¿cómo? nueve por ciento de dónde salía el nueve por ciento es la suma de las pérdidas de indisponibilidad del bloque B uno con el bloque B dos recuerde que aquí estamos analizando los subbloques bloques los subbloques que sería nuestro seis coma sesenta y cinco asociado al bloque B uno nuestro dos coma treinta y cinco asociado a nuestro bloque B dos y ese va a ser el valor que yo voy a estar eh haciendo referencia para los cálculos ¿no? de eh para los cálculos de nuestra eh ponderado ¿no? el ponderado asociado al bloque B uno que ojo que el bloque B uno todavía tengo elemento adentro que todavía no termino con el bloque uno todavía no sé cuánta pérdida me genera cuánta destrucción del negocio me genera el intercambiador uno por ejemplo todavía no lo sé ¿no? y por acá 76 por 13 14 millones ahí está ahora sí lo que puedo decir que el equipo múltiple me genera ¿no? tres millones setecientos once mil ciento doce pesos ¿ya? de destrucción del negocio por su detención al sistema le genera eso ¿ya? entonces alguien puede decir profe ¿qué ponderado es ese tres millones sobre el total? bueno son el once por ciento once por ciento ¿ya? de esa pérdida la genera el equipo múltiple ¿no? pues sí profe y el y el madurador bueno es ese dividido esos treinta y tres cuarenta y seis por ciento ¿el mismo que acá? sí porque era el bloque inicial el bloque inicial ¿no? porque el madurador era el bloque C no así el equipo múltiple que no era el equipo B ¿no? el equipo B o sea disculpe el bloque B está constituido por el bloque B1 y el bloque B2 el bloque B2 tiene solamente un equipo que era el equipo múltiple el equipo B1 tiene el cocedor los intercambiadores y el fermentador ¿ok? entonces ahora tengo que continuar con esto para saber cuánto es la pérdida del negocio que me genera el cocedor los intercambiadores y el fermentador que son propios del bloque B1 ¿ok? propios del bloque B1 tendría que generar acá otra más pero voy a traer si se puede si yo creo que voy a generar otra más pero antes de eso voy a sacar este valor voy a aquí voy a buscar ese color ya para alinear ese para acá ahí voy entonces apropiar esto y acá y esto lo voy a llamar más que subbloque sub subbloque subbloque sub es como al cuadrado este voy a bajar un poquito la pantalla que tengo ustedes acá para tener más espacio para visualizar todo esto no lo toco porque sigue siendo el algo que ya tengo listo estos dos también ya están listos esto no los toco porque ya están listos creo que no me están quedando los mismos colores pero ya la tonalidad me dice esto este no este no lo puedo avanzar todavía me falta desarrollar de estos 10 millones todavía tengo que segregar esos 10 millones en cambio esos 3 millones ya los tengo claro que tengo este equipo listo esos 3 millones corresponden al equipo múltiple como lo hablamos anteriormente ya no hay nada más que hacer con eso ahí sí entonces me voy al equipo al bloque B y tendríamos que en primera instancia voy a hacer un trabajo de del bloque acá del bloque B1 aquí voy a poner una suma y esa suma no porque mejor tengo que copiar igual esto para que quede como en la misma la misma idea aquí y esto va a ser 1 menos esto estoy generando acá y me faltó el bloque no el bloque B 1 3 hasta ahí acá arriba tengo que generar algo que voy a continuar con este gris para ayudarlo a ustedes que no se pierdan que aquí tengo el bloque B1 2 tengo el bloque B1 1 y tengo mi bloque B1 3 no lo pinté ahora lo pinto esto lo encierro y esto lo encierro y acabo de hacer dejé los grandes estos ahora ahora van a ser los grandes bloques del bloque B1 cada vez los agrego más y aquí entonces va a ir la suma clásica que hago la suma de las de las indisponibilidades intrínsecas de cada uno entonces ¿qué voy a tener acá? va a ser esa indisponibilidad que es del bloque B1 1 más la indisponibilidad del bloque B1 2 más la indisponibilidad del bloque B1 3 y para mantener ese formato y después que yo le suma esto no se pierda ahí está en amarillo todo eso ese color amarillito son sumas intrínsecas que estamos desarrollando que partimos con la primera que esta la dejo acá abajo la voy a dejar amarillo esta es la primera que desarrollamos el proceso dígame ahí consideró una suma en el bloque B1 2 pero ese no tiene equipo por ejemplo acá ¿cómo no tiene equipo esta? si no porque si tiene tiene dos equipos solamente que primero tengo que hacer tal como desarrollar ¿se acuerdan? primero desarrollar ese y al final el cambio abre exactamente aquí aquí yo no me di cuenta si había en equipo o no me di cuenta solamente la suma de esto después en el 9 esto y esto ese 14 y así vamos segregando todo esto ah perfecto vale usted ya nos dio una pista que algo tengo que hacer con esto ya ¿cierto? perfecto entonces ahora no de nada ahora me voy al equipo B1 1 aquí y digo ¿cómo pondera ese 2,11 frente a la suma total de los bloques 1 1 1 1 1 2 1 3 que en sí es la suma de ese 6,76 lo que me estaban comentando recién luego ¿cómo pondera ese 0,48? estoy haciendo nuevamente esta regla de 3 en ese 6,76 y ¿cómo pondera ese 4,18? en ese 6,76 y acá ¿qué tengo? tengo este 31% multiplicado por estos 10 millones que era lo que me faltaba ¿ya? por segregarse ¿recuerda? oye falta tenemos todo listo pero esos 10 millones se va entre el cocedor los dos intercambiadores y el fermentador bueno la destrucción del negocio que te genera el cocedor ¿por qué profesor el cocedor? porque va alineado directamente con ese equipo ¿ya? recuerde que el bloque B1,1 aquí está el bloque B1,1 constituía solamente el cocedor para recuerdos de ustedes ahí está el cocedor era solamente ese bloque aquí ahora lo dejo lo relleno aquí ya ya acabé con eso ahora veo el bloque B1 B1,2 y digo bueno ese 7,6% como afecta en este 10,40 10 millones por 281 mil 981 pesos ¿no? le voy a sacar los decimales porque pareciera que que fuese 30 millones porque no puedo bajarlos y ahora sí entonces los dos intercambiadores viendo que en un momento le dije mira el intercambiador el intercambiador genera uno de los que generaba más más indisponibilidad pero esa indisponibilidad que me genera en la destrucción del negocio muy poco porque entre el intercambiador uno y el intercambiador dos entre ellos dos recién me generan 740 mil pesos ya de destrucción del negocio nuevamente analizamos vale la pena algún mantenimiento preventivo preventivo de esto no voy a recuperar la inversión no saco nada sigamos porque todavía no sé cuánto todavía no sé cuánto es cada intercambiador vamos acá profe disculpe podría ubicarse en la celda del 6,76% de ahí con más este sí ya ahí está ahí sumé ese 2,11 que es la indisponibilidad que me genera el bloque B11 el 1.1 sí lo que me genera el bloque B12 y lo que me genera el bloque B13 muchachos estos valores estos valores vienen estos valores provienen también de estos bloques de los bloques que fuimos calculando acá por ejemplo el el bloque B1 que está aquí es este valor ese ese en cambio el bloque B11 es este valor es 97,89 el bloque B12 es este valor el bloque B12 porque si utilizo otro aquí no aquí el intercambiador yo voy a buscar el valor del intercambiador si yo ocupo otro no estaríamos asumiendo todo el trabajo que hicimos previo aquí el fermentador si el fermentador lo tengo allá arriba ahí está el fermentador y este es el bloque B2 que está acá bajito ahí 97 con es que aquí voy a tomar este pero es lo mismo voy a hacer lo mismo porque como es solamente un equipo no hubo cambios si se da cuenta pero realmente los tengo que tomar acá acostúmbrese a tomarlo acá cuando buscamos los bloques porque ahí me entrega ese porcentaje ya viene con con todo el trabajo y el análisis que hicimos previo si era fraccionamiento total disculpa si era fraccionamiento si era paralelo total paralelo parcial en serie ahí está todo ese trabajo previo que va a ir afectando al negocio me falta 61 como 81 multiplicado nuevamente por estos 10 millones si tuviese que analizar y me den la pega solamente del bloque B solamente el bloque B yo ya puedo decir que el que me genera mayor pérdida de este bloque B recuerde que era el bloque B de todo esto ¿cuál es el que me está generando mayor pérdida? profesor aunque todavía no calculamos estos dos sabemos que estos dos son 740 mil pesos pero este le está generando 6 millones entonces aquí si yo soy el encargado de esta sección ahí va todo el trabajo asociado a un mantenimiento preventivo planes de mantenimiento RCM suscripción ver ahí si es que sale algún cambio etcétera pero esto no se ha acabado porque finalmente tengo que saber cuánto voy a gastar de acá de este de este muchacho entonces tengo dos opciones para no generar nuevamente otra columna yo que voy a hacer voy a decir que cuánto impacta este 8 coma 99% en la suma de S más S y cuánto impacta S en la suma de S más S pero profe no puso paréntesis correcto ahí me hice cometido un error barrafal ahí si yo sumo estos dos cuánto me da me da 100% joder lo que hice de ahí fue lo mismo que desarrollábamos acá solamente que lo desarrollé todo en la misma celda solamente esa es la diferencia para que no se pierda si alguien se pierde bueno voy a decir esto voy a tomar esto lo voy a bajar una celdita y aquí voy a hacer S más S y ahí mantengo lo que hemos ido desarrollando previamente este lo dejo con el mismo formato profe no le entendí cómo lo hizo ahí bueno lo hacemos como lo habíamos estado desarrollando antes era otra posibilidad que sería el 8,9 como pondera en ese 14,3 y como ese 5,31 pondera en ese 14,3 ok y ahora digo cómo ese 68 me ese 68 disculpen ese 62% afecta a ese 740 mil pesos porque esto es lo que yo estoy destruyendo mi negocio gracias al bloque B1,2 no puse multiplicar multiplicar ahí y S que es el intercambiador 2 por S y le saco nuevamente los decimales porque se ve como que fuera mayor que el que está ahí entonces ahí tengo todos mis equitos ahora los voy a ordenar para que queden no podamos identificar uno a uno pero ya tenemos 2% pues vengo para acá control C y lo genero aquí control D y ahora con mucho cuidado nos vamos a equivocar en esta parte vamos a poner D destrucción del negocio ¿por qué no? reacciona y ahora ojo que es lo más sencillo esta parte pero que me puedo equivocar acá y sería dramático porque después de haber hecho todo bien nos podemos equivocar acá entonces vamos con mucho cuidado ¿cuánto gastamos en el macerador? el macerador aquí está el bloque A justamente el bloque A bueno el cocedor bueno aquí tengo el cocedor era parte del bloque B que formaba parte del bloque B1 y este era del bloque B11 y ese lo tiene aquí ¿no? ¿listo? siendo que el macerador estaba solito solo pero tiene un buen comportamiento porque cualquiera cualquiera podría decir aquí solamente por ver esto obviamente el macerador hay que hacer todos los gastos porque el más crítico le voy a decir ¿por qué tiene que ser crítico? haga un análisis previo para decirme que el macerador es más crítico que el cocedor porque la criticidad si lo recuerda se da por la frecuencia multiplicado por la consecuencia y a lo mejor la consecuencia del macerador va a ser más alta que el cocedor pero la frecuencia es mucho mayor entonces ahí hay que hacer todo ese análisis y esto lo estamos llevando a un análisis ya de costos que va a servir para tomar esas decisiones el equipo múltiple el equipo múltiple está acá aquí 3.717.000 pesos intercambiador intercambiador fue el último que hicimos aquí está intercambiador 2 ahí está no vaya a poner los 740 porque los 740.000 pesos son solamente para segregarlo nuevamente voy a dejar acá un total solamente por el fin de saber sumar a qué vamos a llegar a qué tenemos que llegar acá a qué suma ahí alguien escuchó tenemos que llegar a estos 33 millones nuevamente lo voy a dejar por acá para que nos vamos acordando tenemos que llegar a esos 33 millones 690 no podemos llegar a más no podemos llegar a menos si llegamos a más o llegamos a menos significa que en alguna parte nos equivocamos algo hicimos mal el fermentador el fermentador está aquí que es el equipo de el bloque de 1 3 aquí 6 millones el fermentador gasta bastante luego viene el madurador y el madurador lo calculamos los primeros está toda esa línea verde ahí que me sirve para darme cuenta el mayor luego el filtro 1 puedo hacer hasta el filtro 5 porque están los tengo todos ordenaditos ahí están todos ordenaditos perfecto el envasador 1 el envasador 1 737 mil pesos y el envasador 2 162 mil pesos y por suerte llegamos al valor como por suerte profe si estamos aquí hace rato como nos va a salir mal después de todo este trabajo entonces aquí podemos dar un formato condicional vamos a dar una escala de colores solamente para que no creo que vaya degradando me gusta este este se degrada y con rojo ahí esa es la destrucción del negocio véalo ahí dígame si profe 465 426 ¿cómo sacó ese dato? de inmediato el del inter 1 el intercambiador 1 ¿cuál? este 465 ¿ese valor? sí es es el porcentaje de ponderado entre estos dos recuerde que si yo sumo estos dos me da 100 porque tengo el bloque B12 y si sumo estos dos me da 100% ¿de dónde salió el 62%? de 8,99 sobre ese 14,3 ¿de dónde salió ese 37? de 5 dividido por ese 14,33 ¿de dónde salió ese 14,33? de la suma de estos dos ese es la suma de 8,99 y 5,31 y como quería saber el valor final de la destrucción del negocio del intercambiador lo multiplico ahí y lo multiplico ahí con ese valor que era la pérdida y destrucción del negocio que me genera el bloque B12 que también viene de otro previo cálculo allá gracias de nada ya entonces ahora voy a calcular la cantidad de fallas anuales por fin va a hablar de los costos de intervención parece sí pero todavía no falta un poquito más falta un poquito más primero tengo que ver cómo cuántas veces en el año cuántas veces en el año promedio falla el macerador ¿no? ¿no? o sea como tengo un MTTR un MTBF yo lo que voy a hacer es decir mire yo tengo una cantidad de hora en el año que va a funcionar que debería funcionar ese es mi ideal ¿no? y eso lo voy a dividir por la suma del MTBF más mi MTTR que corresponde hacerse la suma del MTBF que es el el tiempo promedio entre falla ¿no? y le voy a sumar el tiempo promedio entre reparación yo si sumo estos dos voy a tener ¿ya? el tiempo ¿no? promedio para la falla ¿no? o sea ocurre una falla cada 755 755 más 8 como promedio ocurre una falla cada 763 horas almacenador ¿no? no trabajo solamente con el MTBF ¿no? no trabajo solamente con el MTBF trabajo con el MTBF y el MTTR ¿no? porque si trabajo solamente con el MTBF estaría sacando los valores que hay que dura el equipo funcionando ¿no? pero no yo quiero ver cuánto dura cada cuántas veces está fallando y esto si lo recuerda en algún momento el año pasado yo les decía mira aquí están los tiempos operativos aquí los tiempos fuera de servicio te lo repara acá ahí ¿se recuerda de eso que lo dibujamos un par de veces el año pasado? entonces nosotros decíamos que este era mi TBF1 TBF2 y acá eran los TTR1 TR2 y hacia allá si yo trabajara solamente con mi MTBF yo lo que estaría calculando es el promedio de los tiempos de buen funcionamiento recuerde que el MTBF está más asociado a la confiabilidad es como que si yo trabajara solamente con el TTR eran los tiempos de reparación entonces lo que quiero saber yo cada cuánto ocurre una falla como promedio del macerador por ende aquí ocurrió la falla aquí ocurrió la falla ¿cuándo volvió a ocurrir la falla? profesor aquí volvió a ocurrir la falla profesor aquí volvió aquí volvió a ocurrir la falla ah entonces entre este tiempo y este tiempo tengo el MTBF más el MTTR como estoy trabajando con un promedio para todo el año sumo los dos y esto es muy importante muy vital porque es lo que nos va a llevar a la próxima al próximo contenido ¿ya? en donde tenemos que trabajar con el MTBF más el MTTR entonces aquí lo tengo enter ¿ya? voy a bajar la cantidad de decimales que está en porcentaje estos son números de fallas en un año pero voy a dejar este M5 ¿ya? que el M5 es la cantidad de hora en el año lo voy a dejar fijo ¿ya? entonces para dejarlo fijo signo peso o F4 ¿ya? y el Q3 y el R3 no los dejo así nomás porque así hago el barrido hacia abajo y justamente lo llevé de esta misma forma el poseedor el equipo múltiple por eso mantuve este mismo formato ¿ya? aquí puedo ver ¿cuál es el equipo que me lleva más intervenciones en el año? ¿ya? el el madurar madurador tiene muchas intervenciones en el año muchas fallas en el año creo que es el mayor ¿no? sí después lo sigue este envasador uno ¿no? y finalmente costos totales totales de intervención ¿no? ahí está muchachos ¿dudas con ese planteamiento para calcular la cantidad total de fallas? ¿no? ¿no? No, profe todo bien perfecto igual tengo que hacer once intervenciones en el año de esas once intervenciones en el año cada intervención según los costos asociados de intervención individual de un macerador como promedio me sale ciento cinco por ende acá anualmente ¿ya? gasto un millón doscientos en intervenir el macerador ojo que con esto ya nos damos cuenta que que esos esos doscientos cuarenta y ocho millones también tengo aparte de pagar la gente de operación pagar materia prima pagar energía pagar arriendo ya tengo que gastar en mantenimiento en estas intervenciones en el año ¿ah? pues aquí también me va a servir para analizar qué puedo hacer para mejorar eso aquí no lo tengo que dejar ojo aquí no lo voy a dejar fijo porque tal como yo vaya bajando voy a ir bajando con la cantidad de fallas anuales que es la multiplicación que estoy haciendo y voy bajando también con los costos de intervención ¿ah? entonces me voy aquí hasta abajo ¿ah? y aquí puedo hacer lo mismo voy a ver cuál me está afectando más ¿ah? en una en un color que se degrade hace colores muy chillón sigamos no 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 me gustó este hoy a verde y esto lo voy a dejar verde ¿ah? y este lo voy a dejar rojo ahí esto lo voy a dejar más negrito ya determina el activo que genera mayor pérdida en el sistema y los costos de mantenimiento en el año de cada uno de los activos es más igual suma yo voy a entregar más información de la que me están pidiendo ¿no? mire solamente por intervenciones que las estoy haciendo durante este año las intervenciones que hice en el 2020 por ejemplo gasté 29 millones o sea ya aquí ojo o sea eso eso va a ser más que la ganancia real insisto va a ser la venta la venta real ¿no? pero no van a ser ganancias porque tengo que pagar otras cosas quiero que se queden con esa idea ojo o sea aquí tenemos los gastos en mantenimiento ¿no? no no decíamos si eran intervenciones preventivas o correctivas eran intervenciones ¿ya? por acá tengo lo que se destruye el negocio gracias a esas horas de detención que me genera cada uno de estos equipos ¿ya? siendo sin lugar a dudas el madurador ¿ya? un elemento muy muy crítico ¿ya? y ahí y mire todas las intervenciones que tengo ¿ya? entonces con este numerito con este 84 esta es una cantidad con 84 intervenciones ¿ya? esta cantidad de fallas vamos a poner cantidad de intervenciones ¿por qué? intervenciones porque no me dicen en ninguna parte si esas intervenciones ¿ya? son por correctivo por preventivo eso lo va a ver usted en cada en cada empresa ¿ya? aquí son intervenciones eso me sale pero estoy haciendo 84 intervenciones entonces mi análisis no será que me vale la pena comprarme un equipo en stand-by voy a ver cuánto me sale un equipo en stand-by a lo mejor me sale 20 millones ¿ya? pero si sé que mi proyecto va a durar por unos 10 millones 10 años más ¿ya? eh podría pensar en comprarlo o sea tengo que hacer ese análisis ¿ya? si me encuentro un madurador un equipo madurador por ahí ¿ya? a esas decisiones ya voy a tener la la herramienta para tomar esa decisión porque no vaya a ser que usted se equivocó y en vez de darle prioridad al madurador le dio prioridad al macerador ¿ya? total ¿ya? costos ¿ya? bueno costo de de mantención pero tenemos ya costo total costos anuales y lo vamos a dejar acá en amarillito ah no bueno en amarillo porque después vamos a cambiar el formato y vamos a dar ahí un color de cómo impacta cada uno de ellos cómo cómo se arregla la condición aquí tendría S más S ahí está ahora formato condicional pero fue ¿cuál era más cuál? acá en los totales es ambos costos los costos de destrucción del negocio y los costos de intervención ahí está destrucción del negocio y costos totales de intervención y ahí el que el que el que claramente está generando mayor gasto es el madurador hay que hacer algo urgente con eso y aquí usted podría llevar hasta un un gráfico presentarlo aquí ya tiene un gráfico bonito para presentar y para decirle a los profesores por qué va a elegir el madurador como equipo que usted va a hacer el análisis en su trabajo de título o por qué va a elegir o por qué lo va a dejar de lado lo mejor usted decir Rufi yo iba a hacer un plan de mantenimiento pero el madurador tomaba la decisión de cambiarlo y van a traer un equipo nuevo entonces por lo mismo no vale la pena hacerme cargo del madurador porque le quedan tres meses de vida y van a comprar un equipo que tiene la capacidad de trescientos litros por hora que viene con un almacenador con un acumulador entonces para las mantenciones se van a ir acumulando ahí y por mientras que hacemos la actividad de mantenimiento que ya la conocemos cuánto dura más o menos porque tenemos los MTTR del antiguo madurador vamos a tener guardadito ahí en este estanque para estar inyectando al proceso y así yo no detengo lo que se hace con un stockpile en la minería así puedo intervenir en el equipo y no se vea afectado mi proceso eso también se puede hacer acá en un proceso de alimento lo lo tenemos ahí de buena manera cautelado el negocio para que no se nos vea insisto afectado nuestro negocio ya dudas antes de terminamos este ejercicio finalmente después de arduo trabajo y se dio cuenta que que conlleva todo conlleva todo ahora también podríamos hacer algo parecido para ver cómo afecta el rendimiento de cada uno de ellos por ejemplo yo acá tendría que tener una columna del rendimiento de cada uno de ellos entonces con eso yo puedo decir ya si realmente me está produciendo tanto realmente produce esto o sea que o la tasa de calidad etcétera o lo mejor otro ejercicio me va a decir mira además hay que pagar arriendo tanto tanto hay que pagar sueldo hay que pagar este otro con cuánto se queda el dueño cuánto es su utilidad después de un año de trabajo de este proceso tenemos claro que los 2.802 disculpen los 282 millones no se lo va a llevar al bolsillo tenemos claro que tampoco se va a llevar al bolsillo los 248 hay que quitarle ya recursos humanos y vemos ahí finalmente cuánto está quedando como utilidad y muchas veces esa utilidad para reinvertirla y decir ya con esto porque a lo mejor alguien me dice el profe yo decidí y voy a decirle a los jefes que gastemos 15 millones en un equipo nuevo que hay y mire voy a ya pero cuánta utilidad tienen ellos o vas a tener que hacer también el estudio de un análisis de caja un flujo de caja disculpe un flujo de caja un análisis económico para asociar una inversión donde va a tener que ver si hay capital de trabajo o van a tener que pedir más préstamos ese préstamo también lo van a tener que segregar en cuántas cuotas a cuántos años cuál va a ser el valor de la amortización de la depreciación de los mismos equipos y eso ustedes lo vieron en gestión del proyecto asociado ahí obviamente va a ir dependiendo cada trabajo de título cómo ustedes van a a llevar el trabajo para la necesidad de aplicar temáticas de costo un plan de mantenimiento por ejemplo sí o sí tiene que llevarme los costos por lo menos de su plan de mantenimiento y cuáles van a ser los beneficios al proceso y si va más allá también debería agregar un tema cómo se va a impactar de esta manera y si haces esto no vas a tener ningún problema con la comisión ya ahora el ejercicio de la cerveza ya sé con qué acompañar el almuerzo el día de hoy vamos ¿dónde estamos? por acá ah al tiro otro ejercicio ah ya pero tomemos un break tomemos un break este ejercicio no es tan largo ¿ya? así que terminamos las clases a las 1 25 el break para el almuerzo entonces este ejercicio los demás que lo desarrollamos en unos 50 40 minutos así que tomemos un break de de 10 minutitos o de 12 y así volvemos a las 12 40 voy a escribirle acá voy a pausar la grabación en primer lugar ya dice usted está usted está a cargo del transporte de material este transporte se desarrolla mediante tres camiones vamos a notar acá tres camiones el proceso requiere un transporte que sea de 150 toneladas por hora no sé va a ser mi Q mi Q dada por 150 toneladas hora lo vamos a dejar acá los equipos tienen diferente capacidad cada uno y y ahí dice su disponibilidad no sé por qué pareció su voy a hacerlo acá y sus y sus disponibilidades y sus disponibilidades diversas tal como se muestra en la tabla entonces esa tabla que se muestra es la siguiente vamos a notarla aquí también y así la tenemos desde ya lista equipo equipo capacidad en toneladas hora y disponibilidad obviamente sabemos que está en porcentaje no sé esta la dejaba en porcentaje acá aquí iría nuestro equipo A equipo B equipo C 58 toneladas 65 42 si yo sumo esas toneladas tengo 150 toneladas por hora tengo 166 toneladas por hora o sea que los tres equipos me generan más de lo necesario pero eso es bueno por una parte porque puedo dejar con menos carga uno de los equipos y voy cumpliendo este proceso estas toneladas por hora el equipo C es 42 toneladas por hora muchas gracias estamos dando una tonelada de más pero debido que no tenemos un 100% de disponibilidad de cada equipo nos preguntan lo siguiente dada la baja disponibilidad que de este sistema se desea analizar la opción de agregar un cuarto equipo el cual dada su nueva tecnología tiene una disponibilidad y nos dicen que su disponibilidad esperada es 85% esa es la disponibilidad esperada por este equipo ¿qué capacidad debe tener el equipo para que la disponibilidad del sistema de transporte sea del 90% entonces dada la baja disponibilidad del sistema se desea analizar la opción de agregar un cuarto equipo al subsistema el cual dada su nueva tecnología tiene una disponibilidad de 85% insistimos que esto es una disponibilidad esperada por ende en el desarrollo de su de su decisión que va a tomar también tiene que ponerse en un escenario optimista en un escenario pesimista neutral la disponibilidad del sistema que nosotros deseamos es que sea un 90% eso es nuestro nuestro fin eso esperaba y para llegar a que la disponibilidad del sistema sea un 90% este equipo de tiene que tener una cierta capacidad de carga una mínima obviamente usted podría trabajar con algunos factores de seguridad extra pero por lo menos que me cumpla ese 90% entonces ya que tengo toda esta información acá voy a tomarme de esta control c para empezar el desarrollo voy a llevarlo acá voy a tomar esta y nuevamente uno menos a que es esto profesor es la indisponibilidad es la indisponibilidad de mi equipo teniendo teniendo claro que todavía no conozco todavía no conozco el Q del equipo D conozco el Q que requiero y la disponibilidad de mi sistema que necesito entonces tendría uno menos ese valor hacia abajo entonces tengo que ver qué escenarios qué escenarios se podrían dar se podrían dar varios escenarios tal como lo hemos desarrollado anteriormente tanto con el equipo con el equipo A, B, C voy a copiarlo para el lado ahí se pueden dar diferentes escenarios en que un equipo esté en buen funcionamiento otro en mal funcionamiento entonces voy a hacer acá un análisis previo de todos los escenarios que se podrían dar combinaciones combinaciones que se pueden generar en este sistema y aquí ojo no puedo estar pensando como antes que decía ah, este es un sistema fraccionamiento total no todavía no lo puedo desarrollar eso antes van a hacer el análisis entonces de primero saber cuántas combinaciones número de combinaciones se pueden dar entonces por ejemplo yo voy a usar aquí la combi entonces aquí tengo la combinatoria combina que me dice devuelve la cantidad de combinaciones con repeticiones de una cantidad determinada de elementos y la segunda y se devuelve el número de combinaciones para un número determinado de elementos ahí sí uso la combina la combinatoria t combina t y la primera combinación que yo puedo estar pensando que puede ser que voy a tener cuatro elementos en buen estado de los cuatro y obviamente ese me genera solamente una opción tengo una combinatoria solamente de esa posibilidad de la posibilidad de que tenga los cuatro elementos en buen estado también tengo una combinatoria entonces con ¿qué puedo hacer acá? con igual con combinatoria el número de elementos que tengo son los cuatro pero ahora voy a pensar que tres nomás están en buena en buen uso o sea ahí tengo cuatro combinaciones diferentes combinatoria de los cuatro elementos que tengo pueden que ahora estén solamente dos en buen estado ahí tengo seis diferentes combinaciones combi vamos puse igual igual combi combina con la t combina t cuatro de uno esto es lo mismo que hacíamos en la calculadora muchachos pero ahora lo quiero dejar aquí establecido tengo otra combinación en esta realidad que estamos viendo acá una combinación que se podría dar es que combinación que de los cuatro elementos cero estén en funcionamiento se podría dar igual tengo que analizarlo en esta entonces aquí voy a poner voy a poner acá todos no aquí total total suba tengo tengo 16 combinaciones entonces que analizar un y La primera combinatoria La primera combinatoria El equipo C, bueno Y el equipo D, también bueno Aquí significaría tres buenos Necesito tres equipos buenos Y me dice que para eso vamos a tener cuatro combinaciones O sea, bueno, bueno, bueno Y malo Bueno, bueno, malo y bueno Bueno, malo, bueno, bueno Malo, bueno, bueno, bueno Ahí ya llevo cinco Acá otra realidad Que puedo tener dos buenos Y ahí tengo seis combinaciones O sea, mínimo tengo que llegar hasta el doce ¿Ya? Voy a agarrar con un color para no olvidarme Que tengo que llegar hasta ahí Dos buenos Y o sea, dos malos Uno, uno Cero, cero Uno, cero Cero, uno Cero, cero Uno, uno Cero Cero Uno, uno Cero Después Cero Cero Uno Cero Uno Cero No, no tengo eso Uno Cero Me está faltando Con esa combinación de dos buenos Con dos malos No, pues si me queda una No, 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 tengo que llegar al doce Yo calculé mal Discúlpeme ahí Ahí sí Porque aquí tengo los seis Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Me está faltando una pura combinación Por eso decía ¿Dónde voy a sacar la otra combinación? Entonces Me está faltando la última combinación Que a ver Dejé verla Hicimos Uno, uno, cero Cero Uno, cero Cero Este podría ser Uno, cero Uno, cero Propeño Uno, cero No, cero Uno, cero Gracias Ahí está Que es lo contrario de este Ahí, perfecto Muchas gracias Uno Bueno Para la siguiente combinatoria La siguiente combinatoria Me permite cuatro elementos Uno, dos, tres, cuatro Ahí sí Sería Partamos Cero Uno Parto con este bueno Malo 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 Bueno Malo 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 Bueno Malo 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 Y bueno Y la última combinatoria Es que Cero buenos Uno bueno Cero bueno Y aquí obviamente Tendríamos cero 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 Ahora hay que calcular Con cuál es la Probabilidad La probabilidad Que tuviese De que esto se Esto ocurra Cuando nosotros Analizamos Estos tipos De ejercicio Nosotros tenemos Que Que calcular Cuál es la Probabilidad De ocurrencia Probabilidad De Ocurrencia Y le voy a traer Además Una Formulita Que La vamos a tener Que En la suma De producto A ver Donde tengo Esta Ya Tenía Acá Bajito En este En ese Play Que aparece Ahí Le voy a Arcar Acá Esto Voy a cerrarlo Acá Lo voy a juntar Y lo voy a dejar Acá Y lo vamos a dejar Marcado Lo voy a dejar Un poquito más grande Dice Para obtener La disponibilidad Del sistema Debemos sumar Sumar La multiplicación De cada Probabilidad De ocurrencia Por la capacidad Posible De cada Combinatoria Entonces Primero tengo que Calcular la Probabilidad De ocurrencia Porque eso me están Pidiendo que Primero Multiplique O sea Sume Sume la Multiplicación De cada Probabilidad De ocurrencia Por la Capacidad Posible Esto Esto se utiliza Cuando trabajamos Entonces Con Sistema Fraccionado Como Este ejemplo En donde Voy a Buscar En donde Voy a Buscar La Disponibilidad Del sistema Aquí yo voy a Buscar la Disponibilidad Que me entrega El sistema Dado Estas Diferentes Combinaciones Que se pueden Dar Usted Tiene Claro Que Debido A estos Porcentajes De disponibilidad Y también De indisponibilidad Puede que El equipo A esté Funcionando Y los otros Tres Estén buenos Pero puede Darse Que Justamente Nos de Que El equipo A y el equipo B Estén los dos Con fallas O Un día me encuentro En que todos Estén con fallas Se Se puede Dar Esa opción De que Estén los cuatro Con fallas Si profesor Pero probablemente Va a ser bien Pequeño Ya veamos Cuánto es Veamos Cuál es Esa Probabilidad Cómo Vamos a Calcular En primer Lugar La probabilidad De ocurrencia Tenemos dos Opciones Dejarlo Muy Automatizado Y que Después O Yendo Paso A paso Lo Automatizado Es que Yo diría Mira Si Hay un Uno Lo voy a Multiplicar Directamente Con Esa Disponibilidad Y Porque Que Espero Que Finalmente Me dé Cuando el Equipo Este Operativo Cuando el Equipo Este Operativo Me Entregué a Mí Que El Equipo Voy a Trabajar Con la Disponibilidad Igual Antes De eso Igual Como lo Hicimos Acá Nosotros Desarrollábamos Esto Por ejemplo Cuando J Equal a Cinco Que Hacíamos Hacíamos Ah El Equipo Uno Está Bueno El Equipo Dos Está Bueno El Equipo Tres Está Bueno El Equipo Cuatro Está Bueno ¿Cómo Calculamos Esto? La Combinatoria De Los Cinco Equipos Ahí En Funcionamiento Todos Con Una Buena Disponibilidad ¿Dónde Hay que haber? Ah Debe De Ah Que Agregue Más Columnas Eso Me Probabilidad De Ocurrencia Del Primer Escenario Es que Se De S Que Ahí Tengo Asociado Uno A Uno Multiplicado Por El Equipo B Que Esté En Un Buen Funcionamiento Y El Equipo C Que También Esté En Un Buen Funcionamiento Y Finalmente El Equipo D Esté En Un Buen Funcionamiento Alguien Podría Decir Profe Si Desarrollamos Esto En Un Paréntesis Por Ejemplo Acá Y Que Si O Con Una Combinación Con Una Función Que Me Indique Si Es Uno Ya Me Tome Este Valor Y Si Es Cero Me Tome Ese Valor Usted Insisto También Lo Puede Dejar Automatizado Y Ahí Significaría Que Gastaría Mucho Tiempo En Esta Primera Celda Pero De ahí Para Abajo Va A Quedar Todo Listo Entonces Ponen Una Combinación Si Es Uno Agregar Este Valor Si Es Dos Sentencia Ese Valor Como Algo Así Si La Prueba Lógica Que Este Sea Igual A Uno Punto Y Coma Si Es Un Valor Verdadero O sea Si Es Uno Para Para El Equipo A Usted Va A Tomar S Y Si Es Falso O sea Es Cero Usted Va A Entregar Ese Valor Cierto Pero Pero Es 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 Primer Si Después Tendría Que Multiplicarlo Por eso Le digo Esto Es Más Lento Pero Al final Es Más Rápido Porque Va a Quedar Todo Listo Hacia Abajo Después Después Ese Resultado Lo va Multiplicar Por Nuevamente Abro paréntesis Si Abro paréntesis ¿Cuál Es La Prueba Lógica Esa Que Sea Igual A 1 Si La Prueba Lógica Pasa Que Es Verdadero Bueno Que Me Entregue El Valor De La Disponibilidad Del Equipo B Si Llega A ser Un Cero O No Va A ser Un Uno En Este Caso ¿Qué Va A ser Lo Falso Ese Por Centro Y Lo Cierro Vuelva A Multiplicar Vuelva A Generar Una Condición Si La Prueba Lógica Esa Igual A 1 Punto Y Coma Agregue Un 82 O Agregue Esa Celda Más Que El 82 Por Fue Para Que Todo Automatizado ¿Sí? Ahí Habría Que Fijar Las Celdas De La Disponibilidad En Disponibilidad Porque Si La Desplazo Hacia Abajo Se Me Van A Correr También Totalmente Totalmente Ese Ese paso Hay que Hacerlo Sí o Sí ¿Ah? No sé Pero No se Preocupe Si Me Voy A Devolver Si Si La 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 Última Condición La Prueba Lógica Es que Este Sea Igual A Uno En Caso De Que No Sea Igual A Uno Me Entregue O sea Si En Caso De Que Sea Igual A Uno Me Entregue Ese Valor Punto Y Coma Y Si Es Falso Ese Valor Antes Que Me Descubrir A Don José Yo Iba A Hacer Esto Hacia Abajo Oye Hay Un Error ¿Cuál? Es que Faltó Faltó Claramente Dejar Las Celdas Fijas Pero ¿Cuál Necesitamos Dejar Fija? Todas Las Que Están Como Prueba Lógica Esas Van a Quedar Estables O sea El L El M El N Y El O Quedan Libres No tienen Que quedar Fijas En cambio Este J 12 K 12 Que van a ser Los valores En caso de que sean Verderos Vamos a dar F4 Y Le Dejo El Signo Peso A cada Una De Ya A esta De Acá A los J13 K13 Yo pongo Shift F4 No sé Cómo Será En su Teclado En su Sistema Y si no Al antiguo No más Signo Peso Signo Peso Signo Peso Signo Peso Por acá Signo Peso Signo Peso Signo Signo Peso Y ahora Le doy El formato De porcentaje Le doy Unas decimales Más Me voy Hacia arriba Ahí arriba Me había dado 38 Obviamente Si le agrego Más decimales Pero Igual Lo voy a llevar Esto hacia arriba Se mantuvo Igual O sea La formulita Que hicimos Está bien Y hacia abajo También está bien Entonces Por ejemplo ¿Cuál es la Probabilidad De que Mis Tres Equipos Mis cuatro Equipos Estén funcionando Tengo una probabilidad Del 38% 38% De que Mi equipo Esté funcionando ¿Cuál es la probabilidad De que Ninguno De mis equipos Esté funcionando Un cero Coma Muy bajo Muy bajo Demasiado bajo Entonces Ahora Me voy a la capacidad Posible Y aquí Debe haber dejado Este también Acá Pongámoslo acá Para que no esté tan lejos Capacidad Capacidad Hacer el cambio Aquí Va a tener que Hacer el cambio Acá Y eso no me gusta A mí me Me colapsa Entonces Me gusta que Quede demasiado Automatizado Todo Entonces Esto Conmigo Esto Y acá S Con S Hacia abajo Y Esta es nuestra estrella Estamos ahí A la espera De aquel Que es mi Incógnita Entonces Ahora voy Por la capacidad Posible Entonces Mi capacidad Posible Va a depender Según Cada escenario Según Cada Combinatoria Que voy a tener Que el equipo Este bueno El equipo Uno este bueno Y Lo asocia A La capacidad Del equipo Uno 58 Más Que el equipo B Este bueno O este malo Porque si está malo Va a haber un cero Y solito Lo va a resolver El sistema Pero lo voy a asociar Entonces a la capacidad Del equipo No Me faltó el por Por El equipo B Más El equipo C Multiplicado Por la capacidad Del equipo C Propiamente Tal Más Me apuesto Por cuidado Ahí Más El equipo D Que ahí lo tengo Con otro color Que igual vale la pena Mantenerlo Que es el equipo Que estamos Analizando Por ese espacio Vacío Que tenemos En este momento No sabemos Qué irá Ahí Profesor Le dio 165 Sin agregar Uno más O sea Si tengo Los cuatro Los tres Es más Este no tiene capacidad Si tengo los tres Equipos en buen funcionamiento Ya no necesito El cuarto Pero ojo Que eso se da Con una ocurrencia Del 38% Solamente Ocurre eso No ocurre Muy seguido El que más ocurre Obviamente Pero No es el que ocurre Más seguido Profe ¿Puede Mostrar de nuevo Cómo hizo el 165? Por favor Ahí está Don Alexis Multipliqué La condición De funcionamiento No funcionamiento Del equipo A Uno cero Dependiendo Cómo va a ser Vamos a hacer El barrido para abajo En atención A lo que dijo Delante don José También Me falta aquí Algo importante Dejar Fija Alguna celda Aquí Tenemos que dejar Fija La celda De capacidad Por ejemplo Esa L 11 L12 L12 Es la primera Si L12 Esta L12 Tengo que dejarla Fija Entonces Esta queda Fija Y esa Queda Fija ¿Qué estoy Multiplicando Ahí? Estoy Multiplicando Ese uno Por el 58 Pero después Puede ser un cero Y lo voy a multiplicar Por el 58 Y el resultado Me va a dar un cero Obviamente en esa parte Me dice M Veinte A El equipo B Si es uno O cero Es como mi prueba Y aquí Signo Peso Para dejar Fijo La capacidad Del equipo B N20 N20 Aquí voy a tener Entonces S Y ese O Veinte Lo mismo En la prueba Uno o cero Pero el L15 Dejamos fijo ¿Viendo en el Exi? Si estoy Estoy agarrando Ya Entonces Ya Al gastar tiempo en eso Porque Alguien podría ir Poniendo la suma Pero lo deja Muy poco Automatizado O sea Aquí Dígame Podría volver A Mostrarme Cómo Obtuvo la capacidad Posible Ahí está Lo voy a dejar Ahí un ratito Voy a dejar Aquí un ratito Aquí Para que vean Cómo Es la ecuación O sea La fórmula Igual Dejé fijo Si se dieron cuenta El equipo D Solamente lo hizo El equipo A B C El D No lo considero Sí Sí Está considerado Está considerado Estoy considerando Todos acá ¿Por qué? Porque quizá aquí Están todos Funcionando Y por lo mismo Por más que no sepa Qué valor va aquí Aquí puede ir Un cincuenta Aquí puede ir Un treinta No sé Eso me lo va a decir Entonces Cuando desarrolle Un trabajo extra Con el Excel Ya Entonces Aquí voy a bajar Obviamente Algunos Los primeros dos Por ejemplo Ya Solamente Con Tres equipos Ya Logramos Mantener El sistema Mira aquí Tengo Ciento sesenta y cinco Ciento sesenta y cinco Independiente De que este sea Exista o no existe Pero eso se da Con un cuarenta y cuatro Por ciento De probabilidades De ocurrencia Casi tirar una Es peor que tirar una moneda Al aire Y a mí me están pidiendo Ciento cincuenta Entonces Ahora voy a calcular acá La Disponibilidad Disponibilidad del sistema Este va a ser Esta sí que va a ser La estrella de todo Entonces Dice Para la Disponibilidad del Sistema Debemos sumar La multiplicación De Cada probabilidad De ocurrencia Por la capacidad Posible de las Combinatorias Entonces aquí Hay una Formulita en Excel Para no estar Esa por esa Más Esa por esa Más Esa por esa Hay una que se llama Suma producto Se devuelve la suma De los productos Y los rangos De las matrices Correspondientes Perfecto Esa es la que ando buscando Suma producto Ahí la obtiene usted En el Excel Y me dice Deme la matriz Deme la matriz Que vamos a operar Más Si se va aquí Dice Entrégueme la matriz Número uno Debo La matriz Entonces Yo lo que voy a hacer Oh Que hice Suma producto Esta es la primera matriz Puesto y coma Con la segunda matriz Y a esta Y a este resultado Lo voy a dividir Por la capacidad Que ando buscando Y esa la voy a dejar Fija Por si acaso No se la voy a mover F4 Y Lo dejo En porcentaje Lo voy a decir No se la voy a mover ¿Vale? No se la voy a mover voy a hacer esto control C y aquí voy a copiar solamente el valor este es el que está bajo este proceso de de automatización con todos los los cálculos que realizamos pero acá yo copié la disponibilidad previa a agregarle un valor aquí a ese a este elemento yo podría hacer a la antigua y a partir de acá yo puedo empezar a poner valores por ejemplo 50, ¿cuánto me da? me da mucho, no me sirve estoy exagerando y acuérdense que tengo que llegar a los 90, 40 no, 30 no, 20 ah, me estoy pasando pero ya estoy cercano y un 10 80 ah, entonces un 11 ah, un 12 ya entre el 11 y el 12 ya lo puedo ya puedo tener una disponibilidad ¿ya? una disponibilidad del 90% pero ahí usted me va a decir profe si acá el Excel tiene un Solver entonces usemos el Solver bueno, usemos el Solver ¿ya? usemos el Solver este lo voy a eliminar usamos un Solver y eh sé cómo ocupar el Solver pero siempre se me olvida dónde lo tengo a ver inserta no, creo que en fórmulas datos profe acá está dígame datos puede subir un poquito el J3 que tiene al final de la fórmula de la S de la confiabilidad del sistema J3 aquí ¿a cuál? arriba más arriba es que la confiabilidad del sistema usted la sacó por el ah, por por los requeridos por los 150 toneladas ¿cierto? exactamente recuerden que el ejercicio nos decía que teníamos que mínimo teníamos que transportar 150 toneladas entonces ese es entonces ojo que no todo probablemente en su Excel les va a aparecer el Solver de inmediato ¿ya? eh tienen que ir acá archivo más opciones ¿ya? en opciones van a tener que a ver accesible complementos complementos ¿ya? y por acá busque el Solver yo ya lo tengo en mi complemento y lo lo agrega para que aparezca este que está aquí ¿ya? entonces me voy al Solver ¿no? me dice el objetivo a establecer ¿no? ¿cuál es mi mi objetivo a establecer? mi objetivo a establecer ¿no? va a ser este yo quiero que este valor ¿ya? tenga un valor de 0,9 ¿no? que es 90% que es lo que nos preguntan en este ejercicio combinando diferentes celdas que podrían ser estas que están acá porque están asociadas ¿ah? aquí ah disculpe cambiando la celda variable que es esta esa ¿no? y ahí podríamos agregar algunas restricciones ¿no? como por ejemplo no 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 sirve podríamos poner que sea mayor de ciento que de la capacidad pero ya con esto debería entregarte el valor porque lo que tú ¿no? te aceptamos mira me dio 11 coma 05 y ahí tengo mi 90% ¿ah? que teníamos antes previo al cuarto equipo un 83% con mi nuevo equipo ¿ah? con mi nuevo equipo que voy a comprar que voy a pedir un equipo que tenga una capacidad de 11 coma 06 no profe en el mercado hay uno de 15 bueno compremos el de 15 ¿ah? pero por lo menos voy a cumplir con esa capacidad que necesito esa capacidad de 150 y con una disponibilidad del 90% ojo que esta mientras mayor porcentaje yo pida obviamente la capacidad aquí se va a ver imaginémonos que yo cambio en vez de 90% pido un 95% de disponibilidad del sistema nuevamente ponga resolver y ahora 19 coma 82% o sea disculpen esta capacidad 19 coma 88 toneladas esa es la capacidad toneladas por hora esa es la la capacidad que tiene su equipo que requiere para este proceso puede hacerla la antigua como yo yo le dije el tema ustedes tienen que llegar aquí al 90% a ver 50 muy alejado 5 10 11 profesor mire me está faltando un poco 12 ya me pasé pero 12 es bueno pero si a lo mejor usted quiere el dato exacto es 11 coma 5 me estoy pasando 11 11 coma 2 me vuelvo a pasar un poquito 11 coma 1 otra vez me estoy pasando y este le llamábamos antiguamente el método del tanteo que obviamente se llama iteraciones pero suena más bonito y más coloquial tanteo hasta llegar a lo que estoy buscando ahora lo bueno es que el excel tiene este solver y me me soluciona toda esa falta de tecnología y y estar achuntando ahí a cuál cuál va a ser ¿no? pero ese ese maneje con los mínimos conceptos de de solver va va a tener el éxito ¿no? ya muchachos voy a detener antes alguna consulta voy a dejarla con el con el sol listo que se vaya más bonito aquí después la clase va a subir este ¿cierto? sí 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 vamos al almuerzo ¿ya? y volvemos por uno por por los otros minutitos que nos faltan ¿ya? entonces como me pasé cinco minutos más y la salida era a las trece veinticinco nos volvemos a encontrar a las catorce treinta y cinco ¿ya? y yo le subo esto pero ojo que el el excel el no va a salir como se hizo el sol ¿ver? pero ahí ya ya ve esa parte del video y ah esta excel la usó el profe para hacer el sol y vaya mezclando eso si alguien no maneja muy bien el sol ¿ya? se deje escribir acá volvemos a las catorce con treinta y siete minutos por estos otros dos minutos que me quede acá aprovecho aprovecho en su almuerzo muchachos nos estamos bien descanse resúmenes obviamente algunos no no alcanzaron a enviar los resúmenes porque están recién todavía planteando una idea la quieren madurar un poco más pero tal como se los mandé por correo mensaje a aula y también como he hablado con algunos la idea es que en este periodo no se estresen con este tema es más yo les tiré este tema para que ese estrés pueda ser digregado en unos dos meses si realmente ustedes tienen todo este año para para terminar con un proyecto de titulación sé que el tiempo pasa muy rápido y por lo mismo sobre todo ustedes que trabajan estos turnos siete por siete van a tener que estar enfocado tanto en el día a día de la pega a las familias más el tema de las clases y si dejamos todo para el próximo semestre probablemente vamos a tener ahí más de algún caído y que no va a poder titularse de manera oportuna entonces por lo mismo le estoy pidiendo esta información de trabajo de título y y con eso vamos con los profesores primero estamos desarrollando un un reglamento interno de quienes pueden ser profesores guías porque también queremos que los que los van a llegar a ustedes tengan un nivel académico correspondiente asociado a que mínimo sea civil o que tenga un magíster ahí vamos a generar este tema entonces ellos van a poder ser en el listado de de profesores guías que ustedes van a vamos a poder elegirles ustedes me mandaron unas opciones pero ahí voy a hacer el análisis con los profesores yo les voy informando ahí mediante correo y y se van sumando los que no enviaron nada se van sumando de a poco también lo que vamos a ver ahora en este cortito tiempo en 20 minutos no vamos a alcanzar a desarrollar ejercicios de esto pero sí creo que lo entiendan y así la próxima semana desarrollamos un ejercicio que normalmente estos ejercicios son más cortos no son como el que vimos recién y ya partiríamos con todo el trabajo de de Wavebook entonces existe un una configuración para lo que es confiabilidad de sistemas complejos cuando el sistema tiene muchas conexiones entonces por ejemplo su proceso se puede ir por aquí pero también se puede ir por acá se puede ir por acá se puede ir por aquí entonces nosotros nuestra primera nuestra primer labor es ir determinando estos que de alguna manera son los diferentes caminos que puede llevar su proceso y tengo que analizar cómo sería el impacto en primer lugar tenemos que entender que todos tienen la misma capacidad todos tienen la misma capacidad q q 100 toneladas por hora 2 litros por segundo lo que fuese y otra cosa que no hay un elemento que le dé la señal para que comience comienza en caso de que falle toma el camino de inmediato toma el camino más fácil aquí se cierra la llave se cierra la válvula y empieza a funcionar este entonces existen técnicas para determinar los índices de confiabilidad del sistema complejo y estos son los 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 identifican los distintos modos en los cuales el sistema puede fallar yo me voy dando cuenta cómo puede fallar mi sistema para que este camino no se cumpla o que este camino no se cumpla o que este camino no se cumpla o que este camino no se cumpla es un poderoso método para evaluar la confiabilidad de un sistema por ejemplo de un equipo o de un subsistema de un equipo que pueden ser sistemas electrónicos por ejemplo se utiliza bastante entonces tal como habíamos indicado anteriormente los put set son los modos que tendría que generarse en este en esta configuración para que el sistema podamos decir que falló yo aquí no voy a indicar el camino yo aquí no voy a determinar el camino que va a tomar yo aquí no voy a decir ah mira el camino que puede tomar va a ser A y C ese es mi primer camino ah el siguiente camino es B D ese otro camino ah el otro camino es A E D no yo acá voy generando los cut set que me van a generar una falla a mi sistema entonces un set de corte puede ser definido como un set de componentes del sistema los cuales al fallar ah eh causan la falla total del sistema un subset mínimo origina la falla del sistema es conocido como un set de corte entonces yo voy a buscar estos sets de corte y voy a tener varias posibilidades dependiendo de la configuración que tenga esta primera configuración que ustedes aprecian acá es sería el primer camino como le indiqué este va a ser un camino un recorrido que puede tener su proceso productivo entonces yo ahí voy a pensar cuáles podrían ser las trabas que yo voy a poner en este sistema si yo bloqueo acá bloqueo acá o sea el equipo A falla y el equipo B falla por más caminos que yo tenga hacia allá no va a poder avanzar porque yo lo bloqueé aquí entonces ese va a ser mi primer camino mi primer camino que está bloqueado por decirlo de alguna manera mi primer modo mi primer cutset de cómo puede fallar mi sistema ese es mi primer cutset segundo cutset lo vamos normalmente de lo más pequeño hacia arriba puede fallar C y puede fallar B a la vez D D disculpe D puede fallar D a la vez entonces ahí tengo mi segundo cutset de corte tercer yo puedo decir va a fallar este imaginémonos que B no falla que B está bien entonces podría decir mira va a fallar este pero tu sistema va a tomar este camino entonces tú dices ah no no también voy a bloquear E entonces en este caso el tercer camino o el tercer disculpe el tercer subset va a ser A E y D ese va a ser el bloqueo que voy a desarrollar A E y D y ahí tengo mi tercer cutset cuarto cuarto podríamos decir ahora voy a bloquear B y que el camino y que el sistema se vaya por A se va a ir por A y para A va a ser más fácil irse por C pero nosotros vamos a decir que C está con falla entonces va a decir ah entonces voy por E y yo voy a bloquear E entonces ahí tengo mi otro camino bloqueado B E C ahí está B E C pero ojo porque alguien podría pensar profe si el sistema se bloqueó así B C y D ese no va a ser un cutset porque usted ya al generar esta falla y esta falla independiente si B E o A independientemente que ellos estén con falla usted ya bloquea acá es una alergia entonces es como que si alguien pensara profe yo voy a bloquear A B E C E D ahí tengo el otro bloqueo el otro no 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 si tú ya bloqueaste adelante A y B ya da lo mismo lo que hay aguas arriba o aguas abajo en este caso usted ya bloqueó acá por ende esto ya no va a opción entonces aquí tenemos cuatro posibles caminos y eso van a van a ser los cutset de corte entonces para evaluar la confiabilidad del sistema los cutset mínimos identificados en la malla deben ser combinados entre ellos tengo cuatro combinaciones todos los componentes de cada corte ojo eh componente componente y me dice que cada componente de un set de corte leámoslo bien ahí acá tengo un componente otro componente otro componente tengo tres componentes en este cutset de corte todos los componentes de cada corte deben fallar para que el sistema falle consecuentemente no sé muchachos cuando me dice que tiene que fallar este y tiene que fallar este ¿cuál es esa configuración lógica que nosotros desarrollábamos al inicio? esto es una configuración en serie que falle este que falle este que falle este es una configuración en serie eso lo vamos a desarrollar la próxima semana pero para que lo recuerde bien consecuentemente los componentes del set de corte están conectados en paralelo y las probabilidades de falla de los componentes en el cutset deben ser combinadas utilizando el principio de sistema en paralelo entre los los cutset entre los diferentes caminos que hicimos tenemos que hacer ese trabajo de paralelo o serie porque vamos a tener que ver que para que un sistema falle voy a tener la posibilidad de que falle arriba o falle abajo en adición en adición el sistema falla si cualquiera de los sets de corte ocurre y consecuentemente cada corte está conectado en serie con los otros sets de corte entonces la próxima semana vamos a ver un ejercicio entonces vamos a ver ese ejercicio por ejemplo más sencillo ahí y aquí y ahí tiene esa posibilidad nosotros vamos a tener que generar entonces primero cuáles son los bloqueos que tenemos que tener yo bloqueo acá y bloqueo acá entonces ahí tengo el primer set A y B después yo puedo decirle voy a bloquear acá voy a bloquear acá este va a estar bien este va a estar mal ahí tengo otro bloqueo A y C pues tengo A y D por ejemplo D voy a decir profe ahora bloquea acá abra S y cierra S y así voy generando este trabajo de componente y por cada set lo trabajo en paralelo y cuando tenga todos los trabajos aquí en la adición el sistema falla si cualquiera de los sets de corte ocurre consecuentemente cada corte está conectado en serie entonces no tenga este elemento ese elemento ese elemento y los trabajo ahí en serie entonces para la próxima semana además llegando a la finalización de la obra vamos a y y se lo voy a mostrar para que porque esto ya está en el en el aula si quiere ver un poquito y prepararse antes de la clase vamos a empezar el trabajo vamos a empezar el trabajo de del ciclo de vida de un activo físico pero asociándolo entonces con la obtención de este beta y reconociendo que son estas probabilidades de falla instantánea que yo antiguamente les decía no la F mayúscula la F minúscula ahora tenemos que poner atención a qué corresponde cada uno y cuándo lo vamos a utilizar y vamos a utilizar la distribución de Weigl vamos a tener un planteamiento de un ejercicio qué pasa si es que uno de estos estos trabajos no son correctivos son preventivos cómo afecta cómo lo vamos a poder desarrollar vamos a utilizar opciones que nos entrega el Excel vamos a poder graficar esto vamos a hacer el gráfico de logaritmo contra logaritmo menos logaritmo natural de la confiabilidad para obtener el beta el alfa el mtbf actividades que hemos usado en su momento pero ahora ya lo vamos a llevar a cabo porque antiguamente el semestre pasado y hasta el momento nosotros solamente decíamos que rt era eula menos lambda por t ahora ahora no ahora vamos a usar lo como corresponde la ecuación como corresponde la ecuación se utiliza alfa beta y gamma acá en caso de que hayan preventivos cómo hago esa limpieza de los preventivos en mi data para volver a obtener una nueva una nueva gráfico de confiabilidad usando la misma ecuación y también vamos a hablar de la mantenibilidad y cómo obtenemos esa mantenibilidad cómo llegamos a este gráfico eso vamos a lograr durante la próxima semana es harta pega porque tanto o sea el desarrollo lo va a ser un excel o en su o en su quehacer lo va a ser un software hay software que te generan estos estos gráficos pero tal como le he comentado hoy día con el ejercicio largo que tuvimos yo se los voy a subir como fue mi compromiso le voy a subir ese excel y se va a dar cuenta que si usted no llegó al mismo resultado fue porque se equivocó con un numerito más un numerito menos pero en sí lo importante es que con eso usted ya pueda tomar decisiones entonces por ejemplo las preguntas que yo voy a hacer en un certamen más que de que usted tenga que mostrarme cómo desarrolló ese ese trabajo de obtener esos valores les voy a pedir que me den soluciones pero con información que le sirva para tomar esa decisión va a estar respaldada esa información usted me va a decir mira si se calcula y para este de este sistema yo voy a generar una política de mantenimiento preventivo para esto predictivo porque tengo los costos de esto etcétera y lo bueno que teniendo la confiabilidad muchachos nosotros ya después de esta próximo fin de dos fines de semanas más obviamente al otro fin de semana ya vamos a poder desarrollar vamos a poder desarrollar los presupuestos teniendo en cuenta cómo se ve afectado la confiabilidad de cada equipo y la cantidad de intervenciones que tenemos que hacer a cada equipo es una diapositiva cortita de 27 slides pero tiene mucho trabajo mucha información y por lo mismo vengan ahí con todas las ganas de aprender esa parte porque como les digo en sí desarrollar eso es más Excel vamos a tener que tener más claro el Excel pero el análisis es lo importante acá que ustedes actúen como como ingeniero que es finalmente lo que se les va a pedir en su proceso de trabajo de título entonces por lo mismo trate de dejar estos últimos cinco minutitos enfocados en que tal como lo había informado con las jefaturas ya de carrera de la IBT tanto de San Joaquín de Vespertino y el residencial generamos la estructura de quienes son los profesores que cumplen para ser profesores guía la idea que no que los profesores no se sobrecarguen me encantaría guiar a todos pero por más que quisiera finalmente le perjudicaría a usted porque yo voy a tener que atender a 50 viejos y usted se va a tener que poner ahí en la fila y no es la idea la idea es que los profesores nos podamos dividir más o menos los trabajos obviamente si es más de una área o de otra nos vamos a ir seleccionando ahora yo les decía que me tenían que dar tres nombres con la finalidad de saber si hay un profe que no está en esa lista no le voy a dejar ese profe no va a quedar ese profe a lo mejor usted tuvo un problema etcétera obviamente después yo voy a hablar con usted y decir miren estos son los profesores y si me lo justifican con una buena razón el por qué no se aceptaría un cambio de profesor pero si las justificaciones por qué no el otro profe me cae mejor no tiene que ser un tema de peso una justificación real y buena encantado muchacho encantado poder guiar a todo pero finalmente el que mucha abarca y finalmente lo va a ver mal usted porque yo no voy a tener el tiempo que usted necesita y y aparte espero tenerle una buena sorpresa de aquí a una a unas siete semanas más asociado ahí a un a un proyecto que estamos para que ustedes se vean fortalecido cuando me preguntan si pueden volver a subir el el resumen porque no puso los tres profesores no hay problema pueden volver a subir el resumen si es que no puso los tres nombres entonces ¿cuáles son los profesores que están que son posibles para tenerlos ahí anotar y incluirlo ya son profesores conocidos por ustedes ya se los voy escribiendo acá para que igual lo tengan está el profesor por ejemplo Félix Pizarro Pizaranguis está Pablo Duque está Alejandro Padilla ¿quién más le hizo clase a usted? ah Ricardo Ciudad hay hay otros profesores pero que que sí podrían participar en esto porque cumplen los requisitos pero no los conocen ustedes entonces difícilmente ustedes van a dejar el nombre de un profesor que que no conocen y y para mí también va a ser complejo que usted lo guíe a un profesor que usted no conoce ahora si su tema es muy específico y y es pertinente por ejemplo al profesor Roberto Leiva que que no le ha hecho clase pero no sé porque Roberto Leiva es un es un doctor que tenemos en el departamento y yo sé con todo lo que el área de energía y energía propiamente tal no solamente la energía asociada a la energía solar sino que el proceso energético así que eso en primera instancia si usted dice profe ¿sabe qué? tengo un trabajo asociado a la parte eléctrica y me gustaría que me guiara un profe del área eléctrica usted me indica eso también en el resumen y buscamos un profesor quizás de otro departamento yo no tengo problema en pedirle a otro colega si desea participar como profesores del staff de profesores que van a ser profesores guía es más si pasa eso cuando yo lea los resumen yo le decía miren a los otros profesores yo creo que aquí este profe debería ser un Javier que guíe a este muchacho porque de la parte eléctrica por más que mantenimiento y todo pero él está más enfocado más que en la gestión del mantenimiento quiere llevar un tema de mejoramiento de un sistema eléctrico entonces ahí la universidad es grande hay varios departamentos entonces ¿para qué llevarnos toda la gloria a nosotros? ahí obviamente me diría mejor que se vaya con este profesor ya muchachos justamente alcanza a grabar